En Aurea 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, yo tengo otro mucho peor. Se escucha re feo, dicen los pibes. Está saturado, está muy fuerte aquel. Aquel está muy fuerte, capaz de tener ganancia muy fuerte. Ah, sí, mirá, mirá eso, mirá. Bájale al que está al palo. Ese, ahí estamos. A ver, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, este, 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 este. Ahí va, ahí va. Esa es la game. Ahí está. A ver, ahí. Seguimos muy arriba, ¿no? Sí, seguimos muy arriba. Sí, ¿sabés qué pasó? Vino un pibio a laburar. Vino un pibio a laburar y no laburo, no hizo un solo. ¿Cómo que vino alguien? Ahí va a morar, ahí va a morar. ¿Cómo que alguien vino a laburar? Si alguien vino a laburar, me voy ya. No, 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 a laburar no. Mirá, mirá cómo está saturando. Ahí estamos, es mejor. Mirá, mirá acá tú está. No, me parece que ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Bájale ahí. Chao. Estamos bien, ahí estamos. ¿Cómo nos sienten ahí perro? Un poquito menos, un poquito menos está muy rojo. Ahí está Cheto con él. Ahí estamos bien, me parece. Creo que está en naranja, ¿no? Te está explicando que es rojo. Ahí te dice que es saturación. Exactamente, bajando de ahí. A la maris. Ahí estamos. Ahora sí, chicos, ¿cómo estamos? Ahí nos escuchan bien. Ahí está Chelo. 4 y 20, 4 y 20, 4 y 20. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Mechelo, 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 mechelo. Oli, ¿muy bajito, dicen? Pará, qué bien, muchachos. Loco todo, boludo. Ahí, ahí, ahí estamos bien. Loco verde, ¿qué onda? Hola, saturado, hola, saturado. Hola, holi. Che, bueno, estamos las cacas. ¿Qué se viste prendido, no, no? El volumen de esto. A ver, a ver, a ver. Saturado. Saturado, dice la banda. ¿Saturado, seguimos? Sí, Saturation. Don Satur. ¿Don Satur? ¿Qué onda? Ahí está, Saturro, ahora sí, Saturro Hogar. ¿Conocés Saturro Hogar? ¿Ahí nos escuchás bien? ¡Don Saturro! A ver, ahí está muy alto. Bienvenidos a Saturro Hogar. Ahí estamos, bajale la ganada. Ahí se avise la gente de Pizza con Champán. Están todos expertos. Están todas picantes. Bueno, banda acá de Instagram, nos vamos a Pizza con Champán Twitch. Nos esperamos ahí. Dale, dale, dale. Un saludo. Acá la gente de Twitch, saluden a los de Instagram. ¡Oli, oli! Ahí, cama. Chau, babys. Chau, perros. La historia está en Instagram. Vengan a vernos. Vengan a vernos. No se cuelguen. Satura Car Captures. Chau. Listo. Ahora sí, chicos. Ya estamos solamente con ustedes. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? ¿Cómo está la banda? Tantas cosas tenemos para contarles. Tantas cosas. Tomá. No me pongan nada porque se dio. Se dio. Fue una locura. Vamos a hablar de eso. Me parece que hay anuncio. ¿No? ¿Están viendo un anuncio? ¿Qué es point? Hola, loquitos. Pero acá pusieron que anuncio de mierda. ¿Estamos en anuncio, chicos? ¿A Diana viene en el chat? Ah, bueno, bueno. Esperamos los anuncios. ¿No pa? ¿No pa? No, no, no. Listo. ¿Totos se hablamos? No, no, listo. Dale, dale, dale. ¿Qué es el anuncio? Se hizo, señores. Se hizo la reunión. Se hizo la primera reunión de pizza con champán en Córdoba. Los sorteados fueron agasajados. Y nos agasajaron más ellos a nosotros que nosotros. No, la verdad que fue una guasa. Todavía no se ve ninguno, creo, acá en el chat. Ya lo vamos a ver. ¿Hay alguno de los presentes de la reunión acá en el chat o no? Qué locura que fue, ¿eh? Estuvo muy divertido. Estuvo muy divertido. No esperábamos nada y nos encontramos con todo. No esperábamos nada y nos encontramos con todo. Yo cuando llegamos, la verdad que fuimos a ver. Así si había alguien, dije, no, no había nadie. Estábamos despiando. Estábamos despiando. Ya habíamos hecho la primera parte. Hicimos alto vlog encima, muchachos. Ya se viene. Ya se viene vlogcito. Estoy preocupado. Yo sé que estás preocupado. Este está preocupado. No, no, tranquilo. Tenerle fe. Tengo todo, tengo organizado. Estaba un poco en peligro hasta ayer. No te voy a mentir. Sé que estás muy complicado con los tiempos. Por eso, te veo. Estoy muy complicado. Ah, mirá que era para eso. Pero ahí tiré ayer. Entonces ya más años tengo libre para hacer eso. Gracias, Priesta. Gracias por esa sub. Apareció el ciscador con una... ¡Eso! ¡Tenemos un nuevo moderador! Acá es el ciscamod. Che, mirá. Sofía Moyano está pidiendo un VIP. Y creo que por haber sido la única mía que vino a la reunión, se la merece completamente. Sin duda. De hecho, le dijimos que lo reclame. Sofí, cuéntale a la gente cómo estuvo la reunión de pizza con champán. La única mujer que se vino desde Monte Cristo. Una jefa, Sofí. A mí me dejó muy preocupado. ¿Por qué? Porque ese señor y le pasó lo mismo que a mí. Cuando llegó lo primero que dijo, ¿soy la única mujer? ¿Qué onda las mujeres acá en pizza con champán? Hay gente... Hay chicas en el chat. Me llamó la atención que no... Que vengan todos chicos y que... No, no sé. Capaz somos todos chicos en el chat. Sí, capaz somos puros. ¿Cómo es la cosa? Sí, era un maple. O nos miraban desde lejos y decían... Anuncio, anuncio, anuncio. Con estas plantas de mierda. No voy a ningún lado. Igual creo que lo pasó bien Sofí, ¿eh? Le vi con sus brownies, blon. Estaba... ¿Otro anuncio más, culiado? Avisen cuando termine el anuncio, Perris. Sí, sí. Perdón, Gips. ¿Cuando nosotros hablamos lo escuchan ellos o no? No, me parece que no escuchan ellos cuando nosotros hablamos durante el anuncio. Hoy no jugamos con el toro, ¿no? Hoy no jugó toro rosso. No, no, yo... Sí, no me exploté el bobo. Me trajo una levité porque ayer con don José nos terminamos tomando una toro rosso bastante tarde. ¿Toro rosso? ¿Toro rosso? Dale, me encantaría un cafecito. Hiciendo un toro rosso. ¿Ahora estamos chicos o no? Estaban los anuncios, ya se van, ya se van, ya se van. ¿Dos anuncios? ¿Dos anuncios? Buah, tanto vas a currar con nosotros, Twitch. ¿Tan con hambre, Twitch? ¿Tanto vas a currar? ¿Tan con hambre, Twitch, guacho? Sí, boludo. ¿Tanto lo querés currar con nosotros? Estamos todos iguales. Estamos todos en bolas. Están todos rasqueteando el frasco, ¿viste? Estamos todos así que no podemos que sí. Todos radiciando. A mí me tocó lo último, boludo, de la peluda. ¿Vas a ser la mañana? No me digas. Ahí estamos. Estamos de vuelta, muchachos, entonces. Le decía a la Sofi que cuente lo que fue la juntada con pizza, con champán en el parque, en Córdoba. ¿Vale la pena, muchachos? ¿Lo hacemos de nuevo? ¿A dónde lo hacemos? Compro dos grandes y compro dos. Dale. Cafecito para mí, yo también lo quiero. Bueno, eso. Primero, hicimos la juntada. ¿Vamos a contar un poco a la gente o querés contar un poco a lo que están diciendo los chicos en el chat? Bueno, vamos leyendo ahí un poquitito. Llegó Navarro. ¿Qué onda Navarro? ¿Todo bien, amigo? Armate ese verdadero. El Real One. Bueno, acá toda la gente está hablando. Bueno, los anuncios, chicos, te pedimos mil disculpas. Nosotros no queremos tener anuncios, pero Twitch nos obliga, básicamente. Sí, literal. Así que bueno. Pero para, yo creo que ya está, boludo. No pidamos más disculpas. Todo el mundo tiene anuncios. Ya lo sabe, claro. Incluso en tu cuenta de YouTube. La gente sabe que no es culpa nuestra, boludo. Si entras a YouTube, te tenés que fumar dos anuncios. No sé que tengas el Prime. Pájense el Adblock. Y si no hay que pagar, boludo, hay que poner el Prime. Lamentablemente una bosta. A mí no me pinta, pero... No, o el Adblock, boludo. El vaguito que le hace plata. También, ¿cómo es el CEO de stream de esta bosta de Twitch? ¿Qué onda, Tommy? ¿Qué onda, Tommy? ¿Y esta semana? Esta semana sale. ¿Cómo lo CEO, perrito? Ahí estamos. Ahora sí, ya vemos más. Uno de los ganadores, Tommy Grower. Jefe. Genio. En capo. Porque la verdad es que los dejó dado vuelta a todos, Tommy Grower. Con unos brownies de Oreo, así ricasos. No, o sea, una vez. Ay, ay, ay. ¿Cómo estuvieron esos brownies, Sofi? Para, a mí me mató que... El primero. Todo el grupo que fue en la Traffic, los sorteados y el equipo de pizza con pizza, perdieron el don del habla en un momento. No, boludo. ¿Cómo estábamos, boludo? La próxima, Tommy, que la próxima que hagamos un vlog, que no venga Tommy, porque no pudimos ni hablar en el vlog. No, 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 quedamos todos ahí, Tommy. Tomo, si tú es un gran comentario, si estamos. Qué animal, Tommy, boludo. Nosotros queríamos la saca, pero bueno, andábamos con shit comparado con lo del Tommy, boludo. Boludo. Qué pedazo de postre, hermano. No, 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 con el baño de wax. Guosito, vamos a subir todos los streams a YouTube, amigo. Están todos ya, están todos, casi todos. Faltan un par nomás. Y hoy, otro anuncio. Vamos de poco, vamos de poco. Vamos de poco. Vamos a poco. Saludos para el Richard ahí, que viene de TikTok. Qué fácil, boludo. Hola, gente, vengo de Instagram por un TikTok y este es el primer stream que veo. Saludos. Qué grande. O sea, fue todo un pinball. Un pinball. A Tucumán. Ven, jala. Pará un poco de poner que vayamos a Tucumán, porque yo me levanté con el dedo picante. Tiene ganas de bañar. Hoy, este dedo está. Este dedo está. Alejalo. Por ahora estamos recién arrancando, Terry, boludo. Dejá de repetir el mensaje. Porque. Igual, igual. Me salvaste. Arranca, arranca solo. Lo baneo, lo baneo. Y hay una data que tienen. Vamos a ir a Tucumán en algún momento, si tenemos la posibilidad. A Tucumán me encantaría. Es una masa el Tucumán. Pasé por Salta, pero no me mandaste ningún mensaje. Nada, boludo. Estuvo bueno Salta. Re lindo. Qué linda provincia. Alejo. Si cuando llegas dices, Salta la linda. Yo fumo, pero soy menor de 16 años. ¿Puedo ir a la próxima junta? No. No, el idea es que no. Pero bueno. O sea, si vos sos libre, no fumes. Vos sos libre porque... Porque hacemos lugares públicos, digamos. Exactamente. Pero no vengas quemando así, sabés que cae la yuta y nos agarra a todos mayores quemando con un menor de 16. Y vamos todos otros. Pero bueno. Dice que nos pusieron como radio, así que no digamos barangadas. Pija, culo, concha, teta. Nah. Nah, igual ya estábamos a 90 kilómetros. No, no había chance, amigo. No había barangadas. ¿Cómo querían que no digamos barangadas? Claro. Somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Que sí, Fortuente, no digas boludeces. No había menores. Yo vi, eran todos 18. Yo pedí documentos, todos más de 18. Literal, le hicimos reikisa y todo. Vos sos menor, no me digas. No, escuchame. Estuvo buenísima la juntada, boludo. Qué lindo. A mí lo que me da mucha gracia, la verdad. Falta atrás tuyo todavía. Hasta que no esté atrás tuyo, ahora me quedo tranquilo, boludo. Mal. ¿Dónde está atrás tuyo? Desde ese día que no habla. ¿Atrás tuyo? Lo que fumó con el Tommy, desde ese día que dejó de hablar. Dejó de hablar, no hablo más. Llegó a la casa, tú, callado todavía. No fumamos, marihuana. Lautaro, imagínate esa, cayó con un par de amigos. Estábamos ahí, oh, ven ahí. Ahí los que cayeron, cuente, boludo. Dale, hablen ahí. Hablen ahí, digan, boludo. Yo me sorprendí mucho de que, primero, bueno, yo no me sorprendí. Supe que si éramos todos unos fumones, nadie iba a ser puntual. Cuando nos estábamos yendo, iban llegando. Igual me encantaba. A mí como iban cayendo, boludo. Tipo, estar en el spot, ir mirando las caras. ¿Te acordás que empezamos a jugar un juego y decíamos, cuando estaba viniendo la gente, decíamos, ¿este es fumaporro o este no es fumaporro? Si era fumaporro, era tipo, ¡eh, hola! O venían todos sonrientes y iban mirando así, así son estos. Algunos se venían ya con la velia prendida, caían la chiza con el churrazo prendido. Qué lindo, boludo. Sí, ahora estuve con el culo. Acá hay una pregunta que dice, ¿en serio comen pizza con champán? Para mí que la pizza es con coca bien de bulero. Sin duda. La pizza es con coca bien de bulero. O con birra, o con birra. Pizza champán hace referencia a un momento histórico de la República Argentina. Le hace entre 1990 y 2000, en los cuales era famoso por la presencia de un presidente que se manejaba de una forma bastante peculiar y que trajo repercusiones bastante serias en la economía y el mercado argentino. Y la gente, como estaba provista de muchos dólares en ese momento, había mucha liquidez de dólares, el peso estaba uno a uno, entonces tenían dinero y tenían acceso a un montón de cosas. Entonces se conoce comúnmente como pizza con champán a las personas que tenían. Empezaron a tener acceso a cosas, pero todavía no llegaban a tener el gusto sofisticado que te brinda determinado nivel socioeconómico. Entonces comían pizza y tomaban champán. Viene de eso. Gracias, Tera. De nada. Muchas gracias. Yo le voy a decir algo, no quiero ser malo, con entera. De toda la historia, yo creo que lo que no es verdad es que alguien alguna vez comió pizza con champán. No, sí, boludo. Yo creo que eso es una forma de decir que mezclás lo barato con lo caro. Claro. Pobre pero rico. Básicamente eso. Es que ese poco rico no tiene el gusto desarrollado. Había otro refrán muy famoso en los 90. Fino y vulgar. Que era, come empate y eructan caviar. Tal cual, va por ahí, exactamente. Pero bueno, repetí que la tengo que rendir fabrero. Bueno, en fin, la verdad, yo no recomiendo solamente ver pizza con champán. Perdón, nosotros igual comimos pizza con champán. ¿Se acuerdan? Lo hicimos, lo hicimos. El último stream del año. Lo hicimos, pero seamos sinceros. No es la actividad más agradable que hay en el mundo, ¿no? No, olvidate. Se paga caro. Aparte, el champán se toma con sushi. Oh, el champán va con sushi. Se toma con sushi. Podríamos comer un sushisito, ¿no? ¿No hay alguien que tenga un lugar de sushi? Yo con mi sushi tengo cosas encontradas, boludo. Porque a mí es un buen bife, boludo. No hay nada que hacer con mi sushi, boludo. No, olvidate. Para mí tampoco. Sé por qué pagan tan caro el sushi de mierda ese, boludo. A ver, está bueno. Hay algunos que están piolas. Obviamente hay varios, como variables. De resaca. De resaca te como sushi. Ah, hoste usted esa. De resaca como sushi. No, mi sushi me encanta, pero tengo que salir a robar rueda de auto. Por eso. No, yo no como. No, prefiero mil veces un asadazo. Sí, al día. Mil veces un asadazo tampoco. ¿Qué el sushi? Sí, mil veces. Sí, mil veces. O sea, si yo prefiero... Es que depende, porque depende del momento que prefiero. O sea, si estoy al costado del río, andando en moto de agua, quiero comerme un asado. Ahora, en cambio, si estoy en Nueva York, en un loft, en el piso 96. Milanesa con puré, con una latita de Pepsi. No. Sí. Nueva York. Se estoy en el loft, en los vidrios, Central Park, ahí. Unas rips. Costillitos. Costillitos. Sí, pero es muy buena. Vos no cambiás tu... Va, no sé, yo no cambiaría mis costumbres, mis gustos, porque ahora vivo en el... Pero es que me puede gustar más de la cosa. No, es que está bueno, entiende. Me puede gustar el asado y el sushi. Sí, sí. Pero para distintos momentos. A mí me gustaría como estar en la situación esa, siendo ese, el que toma en jarra y come... Ah, sí. El asado, tipo ahí, el penthouse. Claro. Me tomando mi mamila. Pero me hago un asadito, pero el jueves a la noche. Ponés musiquita, chill out, ahí todo. Medio goza, una goza tranquilita. Ruido del crepitar de unas llamas. Y vos te sentás así en tu penthouse del piso 92, todo vidriado. Ahí va, gracias, gracias por el... Estás ahí, pum, agarrás tus palitos, te servís un buen vino blanco, hecho con uvas extraídas de los corazones de... Sí. Tuki, pum, ahí, sujicito. Y después te pedí un delivery, te pedí un lomo y comes bien. ¿Tú sabes qué prefiero, boludo? No, te voy a costillar, boludo, en una parria atrás de cinco horas ahí. Nada más lindo que eso. Nada más lindo. Y estás dando vueltas por ahí, va y lo ves, le tirás salmuera ahí. Y saca un salamito. ¿Qué ponen? A ver. Mi propia diosa. ¿Qué le pasa? Creo que mi novio puso camas en esto y está veniendo los dioses en la deep web. Mira, mi propia diosa, si esto que vos lo estás poniendo es como para llevar una publicidad tuya a Unifans o algo así, avísame porque... Te banean, eh, tiene el dedo fuerte. Un lomito y el pingo. Si estás en eso lo tenés que cobrar comisión. Sí, no sé en el vasito, pero el cenizo. Que no sabe el gil. Un lomito y al pingo. En el último... ¿Qué onda la banda? Bueno, ¿cuántos somos? Uh, 175 somos. ¡Una mierda! Están hablando muy pocos para 675. El sushi es para cuando le invitás a cenar a Juli Poggio. Quiero que no pueda leer más los comentarios directamente. Que no llegue a leer. Que no llegue a leer. Avisa que se va a Insta. Mi propia diosa, estoy muerta de miedo. Menos mal, eh. No va a llegar, no va a llegar. Uh, a ver, yo no llego a leerlos. Tú, 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 rápido ese, rápido. Un buen lofico, si no, una buena pizza, doble queso con un huevo de vino. Después un buen sativazo para ir a dormir. Sativazo con ese. Prefiero un indicazo para ir a dormir igual, eh. Joaquín S.D. casi se dice que casi se va... Se viene desde Mar del Plata. Opa. Supongo. O nosotros vamos para allá. Para la juntada. Hubiese estado bueno. Estoy para ir a Mar del Plata a hacer una juntada, boludo. Vino el salteño. Vino el pampeano. Pampeano está por ahí. El pampa. Uh. ¿Qué acaba de pasar, boludo? Nos acaba de mandar un mensaje por joder con el pampeano. Pará, es que capaz que está el fantasma de un pampeano acá. Y nos dijimos, pampeano, estás ahí. Se escuchó, crá. Pum. ¿Qué fue eso, boludo? En una cita va el sushi porque quedás liviano para darle bomba. Mirá. Mirá qué uso de la metáfora. Es buena, es buena. Te van con esa. Es lo mismo que te digo para la resaca, boludo. Cuando estás en esa resaca que o te comes un chatarrón o ya no es resaca medio de muchas cosas. Entonces ya no podés comer nada. Decís, no tengo hambre, no tengo hambre. Bueno, algo livianito, fruta, un sushi. Un sushi city. Igual el salmón, boludo, es más rico. Es traicionero, es traicionero, porque el salmón batido después sale a buscar la luz. El salmón crudo no me parece tan rico como el salmón de la parri, boludo. Perdón, había un pampeano, sí, un pampeano. Un pampeano que... Vino a estudiar, el Lauti Morales, ¿qué onda, Lauti? ¿Cuántas piezas de sushi se come cada uno? Mínimo 20. Yo me puedo comer entre 15 o 100. No, yo una vez fui a un sushi libre, boludo, él hice un hueco, boludo. Hice un hueco, boludo. ¿Ah, sí? Sí, boludo. No es buen negocio el sushi libre. Va, aunque no sé, porque debe ser rebajo el costo del sushi, salvo por el salmón, pero viste que dice que lo pintan de rosa. Que no es salmón. Que es pescado pintado de rosa, lo tiñen, boludo. Es otro pescado y lo tiñen de rosa. No comemos... Muy pocas veces comes salmón real. ¿Vos decís? No, no digo, se sabe. Mira. Es conocimiento público. ¿Alguien sabe más de esto de la mafia del salmón? Yo lo que tenía entendido es que, según la beta del salmón, es la calidad del salmón. Entonces, cuando vos tenés el salmón rosa, que tiene muchas liñitas blancas, eso quiere decir que es un buen salmón que se crió probablemente en libertad y que todo el feo... Claro, que estuvo con el colegio. Y que tuvo una buena vida. Tuve una buena educación. Y si vos ves los salmones que comes en el sushi, generalmente tienen una beta, entre una beta y la otra es esto, porque nos engordan y le dan antibiótico y cosas. Buscabas a ver que hay una mafia del sushi, boludo. Está la mafia del sushi. Están teñidos. El famoso marmolado, exactamente. Sí, pero hay mucho pescado que lo tiñen. Se cambia el salmón por trucha. Es casi igual y es menos costoso. Vamos a comer trucha. No, pero te lo tiñen con no sé qué verga, te lo tiñen de rosado. Y como somos todos unos ignorantes, ni nos damos cuenta... Oh, pará, mirá que lindo mensaje. Sí, mal, eso está bien. Les quiero dar la gracia por el consejo que me dieron de cómo cultivar y me enseñaron una banda. Gracias a eso empecé a plantar y ya es una semana hago la cosecha. La verdad, muchas gracias. Qué mierda, boludo, rápido. Más tarde le mando fotos a Anita. Viene ahí, Mariano. Y le dijimos lo de la automática a alguien. Yo me acuerdo, boludo. Sí, sí, sí. El que tiene líneas blancas fue a escuelas privadas. Eso sí, es una gran educación. Un salmón sin estrés. Rami, dola, qué onda. Valen López, qué onda. Bueno, perrito. Qué cultura que hay acá. No, es terrible, boludo. Estamos haciendo una cantidad boluda. Vamos a contar un poquito el blog. Vamos a contar un poquito el blog. Contamos, dale, dale, dale. Vamos a contar un poquito el blog de lo que fue, boludo. De lo que fue. Bueno, contamos un poquitito así. Vamos a contar un poquito. Como siempre lo que nos caracterizó fue la organización. Impecable. Dos pimos, impecable. Extremada organización. Lo nuestro siempre fue, siempre somos así. Teníamos tres camarógrafos contratados. Tremendo. Iluminadores. Ningún camarógrafo se bajó en el último momento. Teníamos gente que los maquilló a los chicos que vinieron y a nosotros antes de que lleguen. Ellos también. Sí, el catering fue impecable. Teníamos muy claro a dónde íbamos a ir. Todo el tiempo. Siempre. Siempre supimos a dónde íbamos a ir. En ningún momento tuvimos algún encuentro con la policía, tampoco. Perdón. Ride es diagonal ride. No, el simbolito. Cada vez con la barrita. Es diagonal con la barrita. Creo que lo tienen que poner en su chat, además. Y tienen que poner ride pizza con champán. Muestro el video de la junta. Es que no queremos mostrar nada porque vamos a ver en el blog. Sale el jueves. Mira lo que te digo. Para ponerle presión acá a mi amigo que lo va a editar. El jueves Jim nos tiene el blogcito listo. Va a quedar flama. Comprometido. No, no, no. Y me habló el cubo hace un rato, che. Entrando acá. Sí, por favor, editame unos reel. No, no, fue complicadísimo. No, no, no. El fin sí, se lo hacemos. Tienen razón los chicos también. Ayer se lo van a hacer. Estamos hablando mucho y fumando poco, boludo. Ayer con el señor José nos quedamos hasta bastante tarde. Ayer le metimos, boludo. Sí, sí, sí. Cultivando la mente. Cultivando nuestros instintos musicales. De hecho, post-stream le metemos. Sí, sí, sí. Hoy también, hoy también. Sí, hoy se le meten. Muy buenos. Porque es para mí uno. Ah, ok. Qué bien. Ah, mirá Manolo. Mirá Manolo, se quedó tomando toda la noche, dice. ¿De cuándo? ¿De cuándo? Hola, chicos, ¿de dónde son? Mi nombre es Lichi. Hace una semana empecé un viaje por Argentina para mostrar la cultura canábica. Un día se le hace una nota de fotos tirando huma. ¡Oh, de una! ¡Prendido, claro, amigo! Mándanos todos. ¡Mánden fotos! No se lo están mandando nada todavía ya, chicos, al Instagram. José no estuvo viendo, así que... Mándenlo que se están prendiendo. Nosotros ya mismo prendemos. Ya estoy chequeando. Jefe, soy de Uruguay, ando por Córdoba. No sabemos, porque nosotros no vendemos porro, ni sabemos de gente que venda porro, ni... Nosotros cultivamos porro. Nosotros cultivamos porro. Pero ahí la banda del chat te va a poder decir porque una banda compra, entonces... Pero hablen por otro lado. Puede ser que hoy hubo transferencias de dinero hoy en el grupo. No me digas. ¿Qué? Se transfirieron piratas. Para, 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 para. Perdón, prendidos, mandanos un mensaje al Instagram. Así sabemos que eso. Bueno, hubo primero uno que saltó a denunciar a otro porque lo quería echar del grupo porque no fumaba. Sí. Saltó uno y dijo, este fernando es tal, no fuma y está acá. Nah, no vamos a discriminar a la gente por eso, chicos. Sí, lo que... Acá puede venir cualquiera. Sáquenlo. Bueno, y después uno pone... Escuchate esta. ¿Alguno me transfirió en 4K para el G? No sean gatos. Hoy por mí. Un maestro. ¿Y a alguien le transfirió? Escuché, Growlice le pone, sí, para ser alias le pone. No, el... ¿Y yo ahí qué? Retweet. Para algún paraguas, al menos pone otro. Un curia. Estás sobriendo, todos sobriendo, todos sobriendo. Che, qué hermosa comunidad. Me encanta que se ha sido solidaria. Me encanta. No sé qué quedó. Basta, chicos. Amor y Paz pone Catri. Hermosa, chico. A ver, entró. Súmense lo que puedan ahí. Instagram no deja sumar a todos, pero tenemos un grupo de difusión ahí en Instagram. Si se suman ahí pasan cosas muy graciosas. Es espectacular. Sí, bueno, y mucha data la tiramos primero ahí también porque le damos... Es el grupo de... Si ustedes entran a nuestro Instagram, van a ver que hay un cosito que dice pizza con champeta, que es un grupo de canal de difusión, se llaman en realidad. No se sientan mal si no pueden entrar porque ni yo puedo entrar, ni Tera puedo entrar, solamente Jip puede entrar. Sí. Ahí es como que tenés que estar tocado por la varita mágica de Harry Potter. El algoritmo, ¿no? Sí, el algoritmo. De la discordia. Algoritmagia. Che, bueno, estaba por decir algo, pero se me recontra olvidó. ¿Puede ser que tenga que ver con lo que fumamos de marihuana? Puede ser porque fumamos poco para mí. Hay que fumar otro. ¿Qué dicen los chicos? ¿Porrito? A ver, tienes el... ¿Armalo? Me pintaron a fumar en bong y me dijeron que pega para el locote. ¿Ustedes qué consejo me dan? Mirá. No, no pega para el locote, pega fuerte. Fumalo suave porque no vas a sentir el... Sí, no... No vas a sentir tanto si tiene hielo. El gol pega hasta mucho, muy tarde, digamos. Cuando vos sientas ya es tarde. Eso es algo que no todos lo saben. Si vas a fumar en bong, poné el hielo, brother. Te va a cambiar absolutamente, pero abuso. No le metas un bongazo de una porque te dejas comiendo. En este caso, aguantá la tos al máximo. Si rompes el sello de la tos, es como cuando vas a mear que estás borracho, ¿viste? Y que sale todo el escándalo. Estás cuatro horas sin mear, pero vas a mear una vez borracho y de repente vas a tener que mear 614 veces. Exactamente. Esto es más o menos lo mismo. Una vez que empezás a toser con un bong, no paras nunca. A veces toser el pulmón lo tenés que volver a meter para adentro. Y que zona. No te asuste si se te sale el pongo. Está flow pétere... ¿Pétere viviente? ¿Cómo? El pétere viviente. ¿Petere de nigeriano? ¿Dijiste? Me pareció un poco racista. ¿Petere de ponju, boludo? ¿Petere de nigeriano? ¿Petere de nigeriano? ¿Petere dijo que quedabas llorando? Qué raro, boludo. Son nuevas las, las estoy usando ahora. Hace mucho que no usaba. Siempre andaba con los frascos de prolejos. A mí lo que me pasa con el bong, muchas veces me da paja, boludo. Quedo todo tirado. A ver, nada más lindo, soy sincero, nada más lindo que el porro. Sobre todo si lo vas a compartir, qué sé yo, está bueno. Pero hay situaciones, en la fiesta, en una previa, que el bong tiene un condimento extra, nada más, es verdad por ahí, me parece. No voy a estar fumando bong solo en mi casa. Siento que el bong es medio como para hacerse el malo, ¿no? Como para probar, para probar hombría. No, no, no. Es otro peo. Para mí es como cuando te pones el sombrero con la manguera y te tiras el escabio, boludo. No, boludo. Es como hacer algo festivo el bong, para mí. Es festivo. No. ¿No te suena de previa, de echar los huevos? Sí, no es diario, no veo que el bong... Eso, claro. Pero si sabes fumar del bong, una seca está bien. A mí particularmente me pasa eso que me, como que me embota mucho, yo todo muy paja y no me gusta. ¿Vos haces una seca y está bien? No. Entonces, me soraba a que me... Ay, ay, mentirón, 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 mentirón. No, una seca no, podés, tío. Podés hacer una seca y estás, pero yo no, siempre me limo, le pongo hielo. Ah, mentirón, mentirón, mentirón. Pongo hielo y a la bosta ya está, le mandas candela. Pero bueno. Qué culiado, Bago. Yo quería contar que hubo un chico en el grupo ese que trabaja en una funeraria. No, no. Eso es un culiadaso. No, pará, 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 pará que quiero aclarar, pará, pará, pará que quiero aclarar, porque si no va a... Nunca llegué a verlo yo. El chabón trabaja en una funeraria y mandó fotos fumando en ataúdes. Brother. Lo cual me parece espectacular. O sea, sin las personas ni sin nadie. El de las funerarias. Él es el que se mete ahí. El otro día se manda otra fotobomba y el vago sentado, como usted dijera, en esta silla, así, con todos los sarcófagos ahí, boludo. Sarcófagos. Que vamos yo, un churro. Era una funeraria egipcia. Sí, no sé, está ahí. El hijo de la funeraria, boludo. El hijo del de la funeraria. Sufacito. Todo el entrado que te trae a mí es muy oscuro. No, no estaba oscuro. No, 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 porque pará. No, no, no estaba oscuro. Es oscura la situación. Quiero aclarar, no es oscuro porque no. Llama a costumbre tiroja. Ahí está. El Dylan, Dylan creo que se llama. Dylan se llama. Pero el chabón igual no mandó a Turia. No, no, mandó un tomuer, no mandó a Raro, eh. Solamente se metió en un coso y... No, no, él era el fiambre, digamos. Él era el fiambre que mandó, boludo. Yo no lo vi, pero me contaron. A mí se me va la bocha, man. Si estoy fumando adentro un jonca, y cómo un mal viaje Inés. Pero él debe vivir. Mira, él debe vivir ahí. O sea, debe vivir laburando en el funelario, debe ser de la familia. No, somos pocos que viven en un cajón. O sea, hay gente que está más familiarizada diario con eso, boludo. Imagínate el Fercho, boludo, de camioncito de funebre. No, no, no. ¿Sabés la cantidad de embutido que ve por día? Sí, cierto. Está acostumbradazo, boludo. Es que les pega los labios y les pega los cosos, boludo. Mira, hace poco me llegó esta historia, no me acuerdo de qué lado me llegó, pero alguien me dijo que estaba subiendo a una autopista y que venían los 200 espectadores. Un saludo a la banda. Pasamos a la banda. Vamos a quemar ese por los 200 ya. Sí, sí, sí. Bueno, un chabón que venía subiendo a una autopista o algo así, creo que la General Paz, y que empezó a tocar bocina porque venían dentro de los autos y era un cortejo fúnebre. No. Sí, boludo. No sé si no me acuerdo. No me acuerdo. Se mezclo el flow del que se recibió con el cortejo fúnebre. Sí. Pen, 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 pen. Atrás. Qué mística que tienen los autos eso, boludo, la verdad. Re oscura. Son oscuras, boludo. Sí, boludo. Y aparte, pero estaría para grabar un videíto en uno de esos. ¿El Dino? Sí. Con huevo mío. Sí, bro. Hay que normalizar, boludo. Y tenemos que andar en un cajón así. No en el cajón, el lleva cajón, ¿cómo se llama? El coche fúnebre. Es jugar muy en el límite. Vámoslo dos ahí y llevamos la banda atrás. El boludo, Dylan lo hizo. Sí. Ah, bueno. Con el de post-mortem. Sí. Lo bajaban ahí. ¿Y salió un hookah? Sí, se llegaba. Claro, llegaba el show con el autofúnebre y todo. Lo perdí. Había kilos. Maestro. Sí, la verdad es que algo que me perdí de... Una banda, me parece. Yo no jodo con esas cosas, ¿vos sabés? Pero que no te faltan el respeto. Estás normalizando. No, no. No jodo con esas cosas. Tipo, por ejemplo, otra cosa que me pasa. No miro series de cárceles, boludo. Frillo Hombre. Ah, bueno, pero eso porque a vos te agarra. Amigo, a mí me hace mal la cabecita, mono. A mi viejo. Pero amigo, tenés que saber que es una serie y nada más es como ver algo. Bueno, está bien, igual yo te respeto, obviamente, ¿no? Está bien. Sí, vamos. Más mal no te voy a decir yo lo que vos tenés que hacer. Claro. Aunque para mí lo que vos tenés que hacer... Yo no te voy a decir lo que vos tenés que hacer, pero para mí tendrías que hacer. Pero para mí lo que vos tenés que hacer es dos puntos. En ese sentido, como parte de Montero, que me pasa lo mismo con lo de la funeraria. El chabón capaz está normalizado, pero yo, desde mi persona, si yo fumo en una funeraria, se me dispara el bocho al toque, bro. Obvio, amigo. Al toque. Estoy flotando con la muerte. Pero bueno, eso a mí me pasa cuando me acuesto a dormir todos los días, boludo. Igual me van a elegir. Me dirigirán uno. Hay otra cosa que yo pienso también. Me encontrarán. Hay ciertas energías con las que yo, Teray Abril, prefiero no joder. Yo prefiero no joder. ¿Entendés? Una vuelta estaba viendo una entrevista de... Voy a terminar la referencia, ¿no? Una entrevista que le hacían al Duco, que estaba hablando de la muerte de Lil Pip. Y el chabón en un momento dice, y boludo, el chabón jodía siempre con la muerte, jodía siempre con la muerte, todas las canciones de la muerte, cosas. Y la energía de la gente que te está escuchando. Lo atrajo, lo atrajo, lo atrajo. Se te suma, amigo, se te suma. Entonces yo prefiero no joder con ese tipo de cosas. O sea, vos estabas mezclando cosas, porque vos ahí no estás, el vaso está en una... Claro, que vos veas prision break no quiere decir que vas a estar llamando a... Claro, o que vos fumes en un cajón, que no estás pensando. Una cosa es vos estar pensando que te vas a morir, y andar diciendo que te vas a morir, y siempre diciendo... Exacto, sí, es distinto. Que estás cambiando de risa alrededor de cosas que tienen que ver con la muerte, pero vos con tu energía tranquila, como el pibe este, que capaz lo tiene normalizado. Eso, capaz un negocio familiar, el vaso está recontra normalizado, lo ve como un cacho de madera, que es lo que es, en realidad, nosotros en nuestra cabeza le adjuntamos toda esa vibra, pero el vaso está y te dice, brother, ¿me va a pagar o no me va a pagar el jonca? Cosa corta, le chupas. ¿Qué te lo dices así? Pero cómo vas a ser tan hijo de puta, se te murió tu abuelo, y el chabón te dice, flaco, me vas a pagar, me vas a pagar el jonca, te voy a meter a vos en el jonca, hijo de puta. ¿Qué querés, manijita de oro o lo dejamos así a pelo? ¿Qué hora social tenés? Así. Te voy a meter a vos en el jonca con mi abuelo, pedazos de puta, tratame bien, estoy todo de raparte. Pero no, es que esa negociación es una bosta, pero los vasos tienen ahí, tienen ahí una cintura, por eso te ponen siempre ese vaso que no, que es así todo. Sí. ¿No? Sí. Bueno, tenés este cajón. Así. Y este cajón. Bueno, el del arte, me hace... Y caes alto y tiene ojeras. Ojeras, blanco. Sí, o sí, alto, blanco y con ojeras. Y pelo negro, bien teñido negro. ¿Puede ser que ustedes estén basando su conocimiento en dibujitos animados? Que los locos hagan, somos unos pelotudos. Muchachos, porque no sé si... Yo creo que son todos así. No sé qué estudio de mercado hicieron como para... Me lo contaron y lo vi yo también. Ah, sí. Ah, sí. No. Yo la verdad que... No, a mí sí lo que me da mal flá es sí, obviamente, tener contacto con la situación. Eso sí, no me gusta. No. Bueno, hay gente... Igual es un gusto. Hay gente por ahí que le encanta ir a ver los cementerios y le encanta ver eso. Bueno, yo ya lo hice. Yo lo hice, pero por otro flá, porque en un lugar particular... Era como una atracción turística el flá de... Que se comen en ese país en particular que es en Escocia. Y ahí la gente va como si fueran plazas a los cementerios. Ah. Y comen los muertos. Pensé que comían en el cementerio. O sea, se llevan cosas y murieron ahí, se tiran con la mantita, boludo. Anda al río, la concha de tu hermano, el cementerio, se murió gente. Es muy loco, perdón. Quizás, seguramente sea que nosotros como nos criamos en el occidente, tenemos vínculo distinto con la muerte y que siempre nos ayudan a incultar cosas distinto. Bueno, ahí, sin ir más lejos, ahí está la primera universidad que te licencia, no sé cómo es, en creo que como esto de lo esotérico y... Mirá. Y de la... Bueno, de todo esto, no me sale el nombre ahora, de reputar nadie que lo parió. Bueno, de eso. Pero sí, de lo esotérico, habría que buscarlo. Primera facultad de ciencias... Esotéricas. Esotéricas, ¿será? Y no sé nada. A chequear, chicos, esto no es un dato. Bueno, 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 pero sí es ahí, es ahí boludo, no me sale ahora, busquen en Google, que yo no puedo buscar boludo, porque esoterismo, holístico, mirá ahí están los chicos, pero sí boludo, está en una edad también rara boludo, pero los guasos ahí estuvieron en encuentro con el tercer mundo. ¿Qué me puso? Perdón, perdón, perdón. ¿Podés rubio o lo enrolo yo? Me puso. ¡Oh! Para mí, banealo. A ese sí, banealo. ¿Qué puso? A ese banealo. ¿Podés? Mirá. Gringo te faletete. ¿Podés gringo? Yo creo que puedo. ¿La verdad que no? Decime vos, a ver si puedo o no puedo. A ver. Pedazo de topo. ¡Eh! Te vas a ir rebañado, como me vas a bardear, eh, que muy rubio. Yo soy bien colorado, huachín. ¡Eh, ruja! No sé, vos te ponías manzanilla en el pelo. Yo me ponía manzanilla en el pelo. Sos de los de manzanilla. Uy, tremendo. No, igual todavía le démosle una opción a que diga algo. Nada, Terá y el que mejor arma de nosotros tres. Sí, sin duda. Sí, mi hermano. Sí, sí, sí. Vos sos el que mejor arma de nosotros tres. Gracias, muchachos. En Roland Garros ya se ganó, por eso se compitió por la velocidad, que era lo único que no sabíamos. Lo pido, gringo. ¡No! ¡No! ¡Está re atrevido! ¡Chau, papu! Andá, andá. Te fuiste 10 minutos. Escuchame, amigo. ¿Seguirá lloviendo afuera? Decime. 10 minutos. Andá, andá 10 minutos. Andá, avisame si está lloviendo, bro. Ahí está. A avisame si está lloviendo, bro. Gracias. 600 segunditos. 600 segunditos. Contalo de a uno, compadre. Evo, escuchá, y todos tienen el poder, porque viste que... Yo no quería si decirlo o no, pero hay un par de X-Men, tenemos la Academia X dentro de Pizza de Champagne. Los fieles seguidores que asistieron el sábado a la juntada se llevaron una clave secreta. Tienen una palabra semilla, vamos a decirle para estar actualizado. Palabras semillas se llevaron. Se llevaron una palabra semilla que los habilita a bañar durante 10 minutos a una persona del chat. Random. Cuando quieran, en el momento que quieran, salvo a Pizza con Champagne. A nosotros no nos pueden bañar porque no, es imposible. Se acaba todo. Se pierde. Aflojen al spam, XD. ¿Quién más está pasando? Se re divertía bañando, qué hijo de mi. A él le gusta, viste que hay gente que tiene como eso, adicciones diferentes. Me gusta bañar. Está el asesino serial y está el bañador serial. Mirá, 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 ahí saltaron varios de los que tienen, eh. No me guiás. Misteriosamente me las acuerdo. ¿Qué opinas de los...? Che, este Bauti Díaz está obsesionado con eso, bro. Qué cosa, bro. Creo que es la quinta vez que pone lo mismo. ¿Qué opinan de los menores que fuman porro y cigarrillo? 12, 13, 14... Está para el orto, amigo. Me parece que está mal. Está para el orto, o sea... O sea, van con fumar porro, no van con fumar pucho. Pero aparte de eso, van con fumar porro después de terminar de dar, bro. No hay que quemar de tapa, boludo. No hay que quemar de tapa, exactamente. No te va a hacer más pillo, digamos. Pero bueno, si ya estás fumando, tratá de controlarte, culado. Y no fume pucho, pongo una bosta. Van a Bauti, me pone uno. ¿Te pone? Qué divertido. No, pero pará, porque dicen que copia al momo. El momo, boludo, banea re enojado. Yo me cago de risa. A mí me divierto. Ah, sí, pero ya te encontraron ahí a quién está... Porque el momo también banea mucho. Ah, el momo como se canta. Pero el momo lo descansa. Se enoja, se enoja a posta. Nosotros no nos reímos. ¿Cómo es esto? Parapsicología sería. Parapsicología. Y la verdad es que no sé, amigo. No importa. ¿Qué estamos buscando? Lo de la Universidad de Inmugo, me quedé pensando. No te hagas el chorotera. No, en defensa de mi amigo, porque no le copia a nadie, hay algo en banear. Hay algo en eso, boludo. Es lindo, es lindo. Una bancita, hay un poquito. Yo quiero verlo. A ver los pibes que tienen el poder de banear, a ver cuando les toque la situación. Mi propia diosa ahí habló, se rescató, ¿me entendés? Ya está, no estaba pasando publicidad OnlyFan ni cosa medio rara. Está todo bien. Lo sabe, lo sabe. Estaba buscando que la vender en otro lado. Acá no se vende, acá se regala. Qué pelotudo, boludo. Me cago de risa. Yo te hincho la pelota. Es como para mí, es un poco el fla de cana. No quiero decir nada, no te quiero tirar la mala, pero es un poco el fla de bigote. Pero bueno, yo te respeto, boludo. No, cómo, me decís que eres el fla de bigote y me respetás al mismo tiempo. Pero es que, bueno, el que quiere poner orden, la autoridad. No lo voy a bañar si me bardean, porque eso fomentaría que me bardean. Uf, me hubo la agitonetera y si quieres nos cagamos trompa, tira. Dale, Ramíritu, me encantaría. ¿Por qué se pone así, chicos, boludo? Acá, yo creo que estuvimos hablando, ¿saben de qué? Mucho de la muerte, de cosas malas y eso nos ensució un poco la energía y el aura. Sí, para mí tenemos que hacernos una limpieza. Yo te vi un palo santo. ¿Por qué no prendés el palo santo? Purifica un poquito. Hay que sacar la picha de tal. Nah, no se la... Yo igual lo hago para hinchar las pelotitas un ratito. ¿Probaron la genética acá 47? Acá 47 es un clásico. Sí, clásico. Muy buena, no falla. Eso te iba a decir, es como la Moby Dick, creo. Hay clásicos que ya muchos no lo usan porque es como muy común y todos buscan lo exótico, pero no fallan. Se murió un Bic. No me digas, boludo. Se murió un Bic, boludo. Nunca se lo mueren, siempre me lo roban antes, boludo. No, siempre se roban. Hoy me llegó una de un... ¿Qué cambio, Kukim? Si vasito de agua. Sí, para que nos tomemos un vasito de agua. Ahora lo buscamos. Ahora lo buscamos. Che, bueno, vamos a cambiar un poco de energía, boludo, porque no me gusta que se pongan todos acá bañadores, peleadores, todo. Acá tiró nuestro mod. Es que como la comunidad crece, hay que mantener el orden y el respeto en el chat. Solo se banea para eso. Digno de un moderador nuevo. Capa, ¿viste? Con capa. Con capa. No, no, no. Me lo imagino corte rey. Capita, así de onda. Nosotros también te queremos. Siempre son las 4.20. Nos encanta que tengas 4.20. Amamos que tengan 4.20. Nos encanta cuando tienen 4.20 en el nick. El clan. Tienen un clan. Tera, girame el nombre del pica. Está re zarpado. ¿Son impresiones? No. Ah, ese. Este no tiene nombre, amigo. ¿Cuál quiere? ¿El de los cuadritos o ese? Este, este. Sí, pero no sé cómo se llama. De ese va a necesitar un palito también, te aviso. Sí, necesitas llevar un palito. Uy, este guacho, mirá, Cachilo 4.20. Hoy estuvo agitando. Ay, que quería que hablemos de eso. De que los zarpados que estaba a volver refumados así en el tren o en el bondi a la vuelta de tu laburo. Como que el chabón me dice, débate en eso. Me pedí eso. Como que le parecía una re sensación el hecho de salir del laburo. Y es como el de la vuelta a casa, básicamente. El porrito de la vuelta a casa, God, ¿no? Es hermoso. Es hermoso. Hay un clipcito por salir de eso. Sí. Hay un clipcito por salir acerca de cuál es el porrito más lindo. Y bueno, mirá. Pero bueno, la respuesta siempre fue la misma. Y todos. Perdón. ¿Qué opinan de esos locos que le dan maría a los animales? No sé de qué locos hablás de que le dan maría a los animales. No me coma, no me coma mucho. Pero si es para un tratamiento, por ejemplo, para las cosas que se usan, como el CBD y eso. ¿Se está usando en animales eso? Por eso digo, como no sé, si es para eso lo mejor. En ese sentido sí, pero eso de tirar la marihuana a la cara y obligarlo a fumar humo y eso, está mal. No, eso no, eso no. Por bicho, boludo. Cuidado. Tera sortea una isla privada para fumar y garchar enanos. Tremenda, boludo. Interesante. Tremenda. Flow Epstein, pero mayores. Sí, no, igual Flow más en los pies. Porrinson, buen nombre. Bienvenido, Porrinson. Aguante el porro antes de jugar la pelota. Empty for 20. ¿Qué te iba a decir? Ahí lo tenés. ¿Qué otro suceso hubo, boludo, que teníamos para echarlo? Ah, yo quiero contar algo muy importante para toda la banda que está. ¿Cuánto estamos? ¿Estamos en pico? ¿No estamos en pico? Ya te digo. Estamos en pico. Estamos en pico. Estamos en pico, menos el que baneamos hace un ratito. 200 y pico. 200 y pico. Muchachos, se vienen los resúmenes en YouTube. Ya están todos los resúmenes listos para subir. Eso está buenísimo. Y ya se subió el primero, Bacho. Así que lo pueden buscar hoy. Ya se subió el primero. Está arriba. ¡Largaron! Y el uno está a la cabeza. No, eso le va a encantar a la gente. Porque es una forma de ponerse el día. Y que nada, que si no nos enganchan ahí en el Twitch, tiene la posibilidad de ver lo que pasó. Y nada, está buenísimo. Está completo y está mejores momentos resumen. Porque había una disputa. Entre si era resumen o mejores momentos. Todo terminó quedando resumen, mejores momentos. Y sacan champán. Exactamente. Y vamos a armar playlists para que tengan los resúmenes en una playlist y los puedan ver ahí tranquilitos. Los completos en otra playlist. Y después, bueno. Te armás ese churrito. Lo hacés más grandecito de lo normal. Sí. Te lo quemás mientras lo ves. Sí. Y espero que lo termines antes del video. Pero no creo. Porque son resúmenes muy, muy picados que van pra, 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 tirando todos los mejores momentos. Sí, no, son claves. Están buenísimos. Y después vamos a meter una playlist, como dice el Tera, uno atrás de otro. Así que nada, suscríbanse al canal de YouTube, guacho, que está empezando on fire. Y bueno, está arrancando nada. Así que necesita un poquito de amor. Eso. Eso. Estamos ahí. Le estamos metiendo. Y además. Contá la otra, novedad. Tenemos vlogs también para el canal. O sea, estamos armando vlogsitos para el canal. Ya tenemos el primero. Que esos van a ser más específicos para YouTube. Seguramente los veamos en Twitch. Ah, algo picado. Basta picado. Basta picado. De hecho, también, bueno, no sé si se puede adelantar. Pero porque la gente también acaba de decir. Ah, culiao. Pero yo soy de tal lado. No puedo ir. Quiero estar también y pertenecer. Entonces. Todavía no podemos decir la fecha. No, no. Eso. Solamente eso. No voy a decir la fecha. Pero que sepan que vamos a ir donde estén. No nos pongan lo único cuando nos andamos. Vamos. No, no. Vamos a ir. Vamos a hacer un encuentrito. Vamos a hacer un encuentrito. Tienen que pegar invitados. Van a venir invitados. Lo que pasa es que nosotros también queremos. Que sea el proyecto que sea lo más orgánico posible. Sí que vengan invitados. Pero que sea gente conocida nuestra. Y que nos caguemos de risa con esas personas. Valoramos eso más que venga. O sea, sí. Estaría bueno que venga Messi. Quería mucha gente para venir. De hecho, vamos a confesar. Sí. Pero nosotros solamente estamos yendo por la onda. Los amigos. O sea, si viene alguien que es conocido o no es conocido. Es porque es amigo. No es por otra cosa. No es porque es famoso. O porque no lo es. O no sé. No elegimos por eso. Por lo cual. Y de hecho, no queremos que sea tampoco un stream de entrevistas. No, no. Entrevistas no. Entendés que cada stream venga alguien. Al Decate. Mirá, lo conocen al Decate. Al Decate va a venir obvio. Al Decate sí, ponele. Al Decate va a venir obvio. Frijo va a venir obvio. Frijo de la casa. Frijo es hermano. Es parte de la casa. O sea, Frijo ya vino de hecho. Ya vino y cuando esté va a venir siempre. Porque es así. Sí, boludo. Decate, Frijo. Todos los pibes van a estar pasando por pizza con champé. Porque la verdad que está lindo, está lindo. Es como un crossover además. Pero es gente como, por ejemplo, yo con Frijo viví años de mi vida junto a él. Básicamente. ¿Vivieron en mi casa? Vivimos en mi casa. Vivimos bastante con el Frijo. Nos fuimos de gira por un montón de lugares con Frijo. Tenemos historia con ese chabón. Pero a rolete. Porque además, todo es una anécdota cuando estás con el Frijo. O sea, vos y te cae un avión. Te pasan cosas que no te pasan generalmente. Omer, el mero mero va a venir. Me encantaría. Omer es una persona que por lo menos yo banco. Entonces, si alguna vez estaría por venir. Me encantaría. Yo tengo la mejor con el Omer. ¿Ah, sí? Yo hice el video del 22 del Omer mero mero. Fue mi primer clip, boludo. Ramiro está mandando muchas veces un mensaje muy insistentemente. Ramiro, Pipita no nos gusta mucho. Ahí está, ya respondimos. No, ya está. Ban, ban. Se le hizo algo caltera ahí. Viste qué abuso, boludo. No, en serio. No sea boludo. Sí, no nos fumamos tanto en pipa. Fumamos por... Este es la multira. ¡Eh, guacho! No sea boludo. ¿Hasta cuándo con esto de pizza con champán? No sabíamos ni que iba a ser más de tres veces, cuatro veces. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hasta cuándo? Hace cuatro meses. ¿Cuatro meses y medio? No, tres meses y medio. Tres meses y medio. Tres meses y medio. No, principio de octubre. Octubre, noviembre, diciembre. Después lo picamos. Medio enero, tres meses y medio. ¿Sí, seguro? ¿Tres meses y medio? Sí. ¿Y ya estamos así? Ramirito, te voy a pegar un tiro. Yo te diría que no jodas, Ramirito. Sí, yo te quería contar algo y se me revoló la paloma, boludo. ¿De qué estábamos hablando antes? Antes de lo de los amigos que iban a venir y eso. Se armó acá, acá. Se ha ido algo acá. ¿De qué estábamos hablando antes de lo de los que iban a venir y eso? Estábamos hablando de algo. No sé, pará. Que vamos a ir para allá. Que vamos a ir para allá. Vamos a ir para aquellos lados. No dijimos cuándo, pero que... Este es Manolo, boludo. Había algo más. Había algo más. ¿De qué? Pará, tirame un spoiler. Había algo más, pero no me puedo acordar. No me puedo acordar. Escuchame, Manolo... ¿Se acuerdan que yo una vez conté la historia de mi amigo Manolo, el que rodeaba en Roleplay? Pone Sponsor. ¿Verdad? Sponsor. Es mi nombre de Roleplay. Invitame a mí, amigo, con tu clip hablando sobre Manolo, me hiciste famoso. Subo, anda. Obvio, amigo, que te tenés que venir. Maestro. Colonia Carolla presente. Opa, girate un salamito. Esto te iba a decir. Me acordé, me acordé, me acordé. Dale, dale. A Dios que volvió la paloma. Tenemos la primera encuesta del día. Necesitamos saber de acá, de todos estos 200, lástima que se me voló antes. Pero de todos estos 200, quiero saber de dónde son. ¿Puedo poner para que ellos contesten provincias? Y hay que poner todas las provincias, pero lo hacemos. Lo necesitamos hacer, porque necesitamos saber a dónde es el próximo lugar. Pero ustedes sigan hablando y yo me encargo de hacer. De última, para. Si querés lo hacemos a media, así podemos hablar los dos. No. En realidad nadie quiere laburar, ese es el problema. Encuesta nueva, lista. ¿Cuántas provincias son en Argentina? ¿De qué provincia sos? Vamos a no permitir votos adicionales para que no hagan boludece. Buenos Aires, Córdoba. ¿Qué otras provincias son? Para ahí lo vamos a hacer como encuesta. Mucho hecho, ahí lo vamos a hacer como encuesta. Para, lo voy a hacer organizado. No, mejor no. Si me das acuerdo. ¿Te lo acordás a todos o no? Esto es una prueba, boludo. A mí me llegás a poner a hacer eso y me olvido, sí o sí. Burkina Faso. Burkina Faso, qué lindo. Yo solo teníamos una banda de amigos. No, no deja poner más opciones. ¿Solo eso? No deja poner opciones. No me digas. Bueno, pongamos las opciones que nosotros creemos probables. Entonces Córdoba ya fue, así que Córdoba no lo pongas. No, Córdoba está bien, para saber cuántos hay. Bueno, Córdoba, Rosca, Santa Fe. Sí, y ponete... Ahí el sur, Mendoza, Mendoza. Ponete última el sur. Verazategui, Verazategui de Buenos Aires, Ushuaio, Montecristo, Catamarca, La Rioja, Mendoza. Saltra Linda, qué lindo, Saltra Linda, 420. Hay un cartel con entrada de Saltra. Vamos a ver quiénes son de Buenos Aires y quiénes son de Córdoba. De última poné afuera, poné afuera de última. ¿Buenos Aires o Córdoba? Ahora vamos a ver. Lo de Buenos Aires o de Córdoba, vamos a ver. Bolivia, Noruega, Bahía Blanca, Estocolmo, Río Negro, Mendoza, Jujuy, Neuquén, Córdoba en Barcelona. Hola, Horacio. ¿Cómo Córdoba en Barcelona? A ver cómo gira ese porro por acá. Yo todavía no lo tenés, tío, boludo, imagínate. Yo tengo el dedo porro, el dedo rápido para bañar y Pollo tiene el dedo lento para pasar. El dedo pegajoso. Uy, se me retrabó el concepto, una danda. De Rafael, de Rafael, de Rafael, guacho, vamos. De Chile, no, bañado. De Chile, no, bañado. Bañado, ríjido. No, al toque, ahí está. Ah, me decís, boludo, la primera. Colombia. ¿Cómo estás vos? Tres sin tuyo con un colombiano. Rafaela, Bahía Blanca, me vuelvo loco. Parceros. No, pero los parcelos, no, esos son, ¿cómo estás vos? Son paisas. Santiago del Estero. ¿El parcerito, boludo? México. No, cuqui. Parcero es amigo, ¿cómo andás, parce? Tu parce. Bueno, pero lo mismo. Paisa de... Machu Picchu. Ay, Provincia ganó Buenos Aires, mierda. Mirá, boludo. A la mierda, bueno. Y a ver, y ahora, ¿y Provincia o Capital? Me parece que no tenemos que hacer más encuestas porque me hincha las bolas. Ah, dame, dame, dame. ¿La querés hacer vos? Dame, Provincia o Capital. Ahí tenés la pregunta acá arriba y abajo ponés las cosas. Bájame, solamente no tengo que restar nada acá. Groenlandia. Pero... El de Colombia me vendió 2G a 30 lucas. Lo recanaba. Mendoza quedando los pibes. Saludos a Uruguay. No te aguantas una joda, gringo, te ponen. Y encima gringo, como le gusta que le digan a él. Sí, sí, sí. Como a él le gusta que le digan. San Jorge. Viene ahí. Hacete cargo. Uy, apreté un botón que no tenía que apretar y creo que corté todo. Qué maestro, Mariano, miren, ahí por ahí. La semana que viene viajo a cobrar la herencia de mi tía que se fue para el otro lado. Voy para Capilla. Andaluri Torco. Andaluri Torco. Creo que no estábamos justo, ¿no? Capaz de lo encontrar al Frickson ahí. Buenos Aires, Provincia. Ushuaia, mirá cómo tira. Bueno, ahora vamos a hacer esta encuesta solamente porque como ganó Buenos Aires, le vamos a dar esta segunda minuto, ¿está bien, no? Sí. Tú, que ahí está. Coméntenos eso nomás si son de Buenos Aires. Los que son de Buenos Aires, si son de Provincia o de Capital. Nada más eso, como para saber. Lo que pasa es que Provincia también puede ser Bahía Blanca. Claro. Bueno. Puede ser Mar del Plata, Tandil. Bueno, por eso, pero igual para saber, porque si nosotros podemos barajar ir a Buenos Aires, lo primero sería... Y es que tenemos que ir a Capi. A Capi tenemos los fluos. Quiero saber cómo está Cava ahí. Quiero saber cómo está Cava. Vénganse más que invitado. Vénganse. Nunca supe cómo es la división, amigo. ¿De qué hablan, boludo? ¿Qué división? Ush, tengo un cumpleaños. ¿Samsung les paga? ¿Ojalá? ¿Por qué Samsung, boludo? ¿Qué está Samsung? ¿Dónde está Samsung? ¿Hay un anuncio de Samsung? Ah, mirá. Esta es una duda que tienen muchas personas. ¿O Samsung? ¿Porteños? ¿Porteño? ¿Porteño? Se le dice al de Capital Federal. Los de Provincia de Buenos Aires... ¿Qué sirve, boludo? Yo tampoco sabía. Son ese tipo de... O sea, son ese tipo de gente también. Son porteños. Descartemos eso. ¿Se les dice porteños? No se les dice porteños. Bonaerenses. Son bonaerenses. Bonaerenses. Está bien. Los porteños les dicen provincianos. Pero es hiriente. Es hiriente. Es hiriente. O sea, es una forma fea. Rompete esa brama, pollo. Nah, brama, estos culeados. En verdad, los porteños son solo los chetos de Capital. No, no solo los chetos. O sea, son los porteños el que vive en Capital. Es así. ¿Para qué ahora sí o no? Pero después lo que pasa es que hay un concepto del porteño de mierda. Son porteños todos. Sí, igual yo creo que... Son porteños todos. Son porteños todos. Desde afuera viéndolo como... Es el mismo preconcepto por el que varan a los porteños. Creo que la gente de Buenos Aires lo ve de cierta forma. Pero nosotros, como pone de Córdoba que lo vemos, y nos dicen como lo de porteño, como lo de la actitud porteña, es un poco eso, lo del porteño cheto. Claro, claro. A nosotros se nos viene a la cabeza eso, un plebe de la zona, o sea... Yo te digo, he visto porteños, muchos porteños forros no chetos. Provincia ganó. Ganó la provincia, papá. Bueno. Ganó la provincia. Bueno, son antes de que venía Capital, entonces. Por eso Córdoba ganó la provincia. Somos todos cordobeses. Nah, nah, mentira, 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 mentira. Nah, no, no. Argentina ganó. Hay un montón de prejuicios entre distintos cordobeses de distintos lugares. Nah. Ah, no. ¿A dónde? Ah, no. ¿A dónde? ¿Qué no? Me lo han dicho los cordobeses, son un millón de veces. Mentira. Nos amamos los cordobeses, son culabón. Dicen que los arriba cuartos son todos rechetos, por ejemplo. Muchas veces, sí. ¿Quién dijo eso? Muchas veces me lo dijeron. Ay, un cordobés que... Gente de Villa María me ha dicho eso muchas veces. No, pero eso es de Villa María. Ah, pero están lejos. Ah, mirá, vejo, vejo. Están lejos, vejo. Ah, viste. Ah, pero son de Villa María. Ah, pero son de Villa María, eh. Ay, no son de Córdoba, Villa María. Nah, es joven, boludo. Digo, anaco. Pero no sé, ¿qué es eso? Yo nunca lo escuché, te juro, boludo. Nunca escuché eso. Nunca escuché que había un lugar más cheto, no cheto. De hecho... A mí me han dicho que son como los chetos. Toda una vida vivieron en Córdoba, salvo 10 años. Venga, San Pancho, pará, salvo 10 años, un montón. Che, pará, ¿había uno que había puesto...? Acá en Capital pensamos que todos los de Córdoba son macristas. Sí, bueno, tienen... Yo no sé, boludo. Imagíname. O sea, lo que sí, el prejuicio es como que son torres graciosos. No sé si lo piensas, sino que lo ven en las encuestas, capaz. Por eso quizás... Son las malitas encuestas. Los de Embalse, Potreri, Carlos Paz, son chetos. No estábodo. Mirá, ves, ahí tenés cordobeses tirando... Eso, lo hizo un cordobés o lo hizo un porteño. Cordobésian facts. Lo hizo un cordobés o lo hizo un porteño. Ah, Santi, soy de Córdoba. Brian, pará de poner tus misiones. Y encima había puesto Chile antes. Aguante misiones, perrito. Ahí, ¿qué cosas? ¿Cuántas cosas pasan? ¿Cuántas avionetas? ¿Cuántas cosas? En Santa Fe. Será de misiones, ponés. ¿Cuántas cosas pasan en misiones? A la argentina. Soy de Córdoba. De Córdoba, mirá. Ahí está, de Córdoba. Bien, Santi. Bien, Santi. Bueno, yo nunca lo había escuchado. Mirá vos. Banco gringo, lo de los pueblos de Córdoba. Me dicen gringo. ¿Qué gringo? Es que pensé a vos, te gusta. A mí no me jode. Soy gringo. Los de Montecristo son agrandomales. Sofi, saltá ahí. Tira bardo. No, Montecristo. Mirá, le están barriendo. Mirá, se armó un re quilombo, blu. Se armó un quilombo. Hagan un stream en la cárcel. No, no le vamos a sacar el otro streamer. En Carlos Paz solo gente con mucha plata. No, a mí venía para él, ahí de todo. Hay una banda de lugares, obviamente, en Carlos Paz que están re pegados y abuso. Pero hay mucha gente que vive re tranqui en Carlos Paz. Sí, yo no sé, yo no conozco mucha gente de Carlos Paz, pero la gente que conozco, espiola, que eso, no sé si es un cheto, boludo. La concha de tu madre. Hay cheto en todos lados, guacho. Claro, hay una actitud. Chicos, paremos con los prejuicios. Paremos con los prejuicios. Paremos con los prejuicios. Paremos con los prejuicios, no me gusta más eso. No hay lugar para el bullying ni para los prejuicios, chicos. No, no, quizás en otro lado. Toma, gordo. Los prejuicios. Nada, pero posta, boludo. Aparte me parece que estamos todos re... Como ya cambió mucho, boludo. Hay muchos prejuicios que vienen viejos que se arrastran desde los gauchos, más o menos. Y ya cambió, boludo. Disculpen, yo creo que hay una connotación negativa en la palabra prejuicio que nosotros tomamos. Es un prejuicio, boludo. Es un juicio previo. Y no hay que terminar con los prejuicios. Los juicios previos son necesarios. Por ejemplo, si vos querés saltar de un edificio al otro y ves que hay 10 metros, un juicio previo te diría que no tenés que saltar. Pero un juicio no es eso. Un juicio... Sí, es cierto. Eso es el razonamiento. No, lo que estamos hablando es de discriminación. El juicio es esa pequeña batalla que se arma, ¿no? Entre dos partes. Entre dos ideas que disputan y alguien va a decir como juez qué es. Esto está bien y esto está mal. Pero en este caso vos usás tu razonamiento para decir no salto. No hay un juicio para eso. Es un juicio previo. Es un buen juicio, es juicio a nivel mental, digamos. Y bueno, claro. Pero el prejuicio es juzgar. Una persona... Juzgar de forma de ya estar diciendo que esa persona de determinada manera... Que tu lado... Afirmar que tu lado es correcto. Bueno, pará. Y si vos ves venir un tipo de dos metros... Y nosotros el perdeo. Vos ves venir un tipo de dos metros. Sí. Y lo tenés que hacer sentar en una sillita de bebés. No puedo flasharte, me dice... Lo tenés que hacer sentar en una sillita de bebés, un tipo de dos metros. Sí. Vos vas a tener el prejuicio de que ese señor no va a entrar en la sillita de bebés. Pero no se dice prejuicio eso. Pero si no... ¿Es un juicio previo? No. O sea, sí. Pero no tiene que ver con eso la palabra. Claro, a mí como que ahí en eso... Creo que sería razonar. Viene de juzgar, claro. Viene de juzgar. Vos lo que estabas hablando de razonamiento. En ese caso sería razonamiento, claro. Claro, vos tomás la decisión... Vos sabés que si saltás ahí... Pasarela nos juega gracias, Joaquín. El juicio ya está hecho. A ver. El juicio ya está hecho. A ver es buena. Porque el juicio en realidad ya está ganado. Si vos saltás, te morís. Claro, exacto. No hay un juicio. No se le dice. Acción y efecto de prejuzgar. Eso es un prejuicio. Acción y efecto. Opinión previa y tenaz. Con lo general de favorable acerca de algo. Vea ahí está. Claro, más claro que el agua. Vamos a amarla. Ponle a los chicos para que vean. Yo lo me digo mal. Pará, pará, pará. Tiene como algo mal. Pará o acá prejuzgar. Quiero velar. Jugar una cosa a una persona antes de tiempo oportuno. Sí. Nada tiene que ver con que vos ya sepas que si saltás te vas a morir. Eso es actuar en tu sano juicio, pero viene de otro lado. Bueno. Es que el sano juicio es que esa jugada ya está sana porque ya se sabe que es así. Vos saltás y morís. Búfalo. Del porro. ¿Quién había dicho que había fallado yo, guacho? Ahí está. Tenía razón porque yo vivía ahí está. ¡Vamos, perro! Que vos me gusta, boludo. Eso te va a hacer serotonina. Cuando uno tiene razón. No te iba a estar viendo un video de eso. Somos adictos a tener razón y está mal eso. Mirá en los comentarios. Si están... No saben qué hacer eso. No leo porque no alcanzo a leer. Mirá, perdón. Porque acá hay otra definición también. Ah, lo buscaste de una manera ya... Es lo mismo prejuicio busqué en Google. No, no, no. No quiero ganar así por ganar nomás. Pero está ahí escrito, boludo. Pero mirá acá. Un prejuicio es el proceso de formación de un concepto juicio sobre una persona. Exacto. Objeto o idea de manera anticipada. Exacto. En términos psicológicos es una activa mental inconsciente que es situación de percepción. Y yo digo que lo... ¿Discorsión de percepción? ¿Por eso está perfecto? Yo lo que digo es que no hay que eliminar los prejuicios. Hay prejuicios que son necesarios en determinadas situaciones. Pero es que es incorsionada la percepción, te estoy diciendo. Es una visión distorsionada porque vos no sabés la real verdad. Vos estás prejuzgando sin tener el conocimiento de cómo es en realidad. En cambio, si vos vas a tomar la decisión de saltar, vos te sabés cómo es. Bueno, si de repente vos te bajás, venís en tu medio de transporte, te estacionás en un lugar. Perdón, pero eso dice lo mismo que dice en el otro lado. Yo lo que digo es que si vos te estacionás en un lugar, ¿no? Como vos, te hago una pregunta vos, ponete en esta situación, pollo. No me vas a hacer tirarme sal en la cara. No, 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 no. Viene en un medio de locomoción, se estaciona, ¿sí? En tu medio de locomoción particular, ¿no? Y de repente vienen... Casi plata. Los amigos de Fricksen. Que los amo, son todos mis amigos. Los quiero al H, al Dustin, les mando un beso, los adoro. Sí. Te caen esos, que no los conoces. Pero vos no los conoces. Sí. Y te vienen a pedir plata. Vos no vas a prejuzgar, no vas a decir, me parece que estos jóvenes me vienen a poner. Probablemente sí, pero no significa que esté bien. O sea, lo que yo estoy diciendo, justamente... En ese caso no está bien, de hecho. Y no significa que ellos me vayan a cagar. Ah, perdón. Eso digo, en ese caso no está bien, de hecho. No significa que me vayan a cagar. Yo puedo llegar a prejuzgar, que está mal. Sí. Y eso sería tener una visión distorsionada, como bien dice ahí, porque en realidad los pibes... Son divinos. Son piolas y no te robarían. Son trabajadores y no te van a robar. Pero quizá, yo particularmente no, pero otra persona que quizá ve un pibes a toda la cara y todo eso, sí prejuzgaría. Pero estamos diciendo lo mismo. Claro. Pero en estos casos no se necesita el juicio, porque ya es una verdad absoluta. No sé, como si vos saltaste, caes, ya lo sabemos todo. Ya el juicio está hecho. Y ahí, de hecho... Ya está ganado porque morís. Sí, de hecho, hay cosas así que son precaución, porque después también toma la precaución. En actos, por ejemplo, que vos vas a tomar una medida, capaz, como que lo del prejuicio viene con un sentido medio negativo, viene como negatividad, como que algo te genera rechazo o que está medio malo. Estás distorsionado porque en realidad no lo sabes. Claro. Estás solamente creyendo que lo sabes. Estás creyendo. Pero es distorsionado porque no lo sabes. Podés estar equivocado. Pero como que ya tenés una respuesta a eso. Claro. Como que ya tenés una resolución a eso. Sea bueno o malo. De una. Che, no me juzguen. Si saben que tenemos que hacer, tenemos que armarnos tres porritos. ¿Viste lo que fue? No, ni los agitos. Y yo en realidad no es tan así como ustedes dicen. Tienen que demostrarlo, a ver. Muestren clips en los que yo me he acogado con el porro. Me gustaría pedirle a Tommy, el editor, que en algún momento haga un compilado. De la escogada de porro. De la cantidad de tiempo que tiene pollo el porro. Que haga un contador de las veces que se le apaga y lo prende. Que lo apaga, lo prende, lo apaga, lo prende y se quita, se quita. No, no, es que yo me doy cuenta en el porro. Porque realmente yo estás en el porro. Yo fumo esto, fumo esto. Sé que Jim fuma esto, porque fuma conmigo todos los días. Y de repente pasa por el pollo y llega acá el porro. ¿Vos decís? ¿Qué es este hijo de puta? ¿El vincinero lo está usando de nafta? Es que sí. Es que sí. Y pero que sí, para. Esta es una crítica, yo la hago porque confunde. Mirá como tiene el faso él. Eso es comunicación. Giralo y agarralo así. No, así. Perdón. Así para allá, así. ¿Qué significa esto para ustedes? Te lo estoy pasando. No, pero así sí, boludo. No te llenó nunca. ¿Cómo te lo voy a tener así, boludo? Lo tenías así, boludo. Acá lo tenía. ¿Acá así? Así no lo tenía, te juro. Estaba ahí. Estaba así. ¿Te lo robaron? Sí. No, 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 no. Me fue muy lazo porque recién lo agarré y lo prendí así. Sí, la gente se lo pidió. Yo no dije nada. Me lo pasa así. Estaba ahí y lo prendí libre hacia aquí, te la estación y el whatsapp no me noté así. Vuelta allá. No, está en una. Te juro que es porque lo veo que lo tenés agarrado de una manera así como rara, ¿entendés? Para mí. ¿El radar? ¿El radar? Es un radar de humo. Es un radar de humo. Es como que él es periférica. Pido disculpas por mi patología, chicos. ¿Todo bien, amigo? El primer paso para sanarse es saber que uno está enfermo y yo lo acepto. Hola, soy pollo y soy adicto. Te fuman mucho tu fácil. Sí, tiene un problema. El tuyo. El tuyo. Sobre todo el tuyo. Nosotros somos un grupo de autoayuda y nos fuma nuestro porro. Una pregunta, ¿es house tour? House tour. No, no, esto es un estudio. No, esto es esto. Es esto. Afuera, abrí la puerta esa y está el patio. Y ahí le calles. Y ahí le calles. Mi compa el bombero. Qué lindo... Maximiliano. Qué lindo el capítulo. Hacen muchas gracias. Che, quedé re loco, boludo. Mirá vos. Che, alguien... Hoy sembraron un rumor rarazo, boludo. Y yo no sé, ¿a qué cosa dicen, boludo? ¿Qué están diciendo? Que Messi está esperando un mellizo, boludo. No sé dónde le di a ese hija de puta. Dejen de mentir, boludo. Ahí es eso. Mirá, si el otro día subieron una foto en el gimnasio con Antonella. Si Antonella está esperando mellizos, la verdad que yo no lo puedo creer. La verdad que no lo puedo creer. Me quedo atónito si realmente está esperando mellizos. Porque como los tiene ahí adentro, lo está esperando... Lo traen por Amazon, lo mellizos. Además llega el Amazon. No, imposible. Imposible. Confirmo. Tomando mate con Antone con todo. Mirá vos. Ahí va, ahí va. Hasta tú lo sabes. A mí lo sabes. Vale, gente. Está mandando... Che, qué feo, loco. Cómo pasa que si no es... Desde el centro del país hacia los costados sube mucho el precio de paso, ¿no? No, está en el sur. Están metiendo un torpeo por el objeto con 9K. No digas, a ver, entonces... Pero si cultiva gente... No tiene sentido, ojo, eh. Tampoco es que hay un mercado, digamos, bien definido. O sea, es un mercado, un rey legal. El que hay y no es que hay... O sea, porque capaz que este chabón te dice... No, a mí me... Mirá, por ejemplo, 15K un G. Y pero andás a ver, porque capaz que el chabón es... Está re quebrado el chaco, güey. Está re quebrado el chaco. Tierra del Fuego 4. Saludo para la gente del Chaco, guacho. Claro, en Tierra del Fuego, si, a 4K... Claro, olor, están haciendo una, están haciendo una. No digan nada, güey. Fue poquito, fue mucho, pero fue poquito. Fue menos que antes. De 25 de paraguas a 20K. Che. ¿Cuánto sale un 25 de paraguas? Hoy 20K. ¿En dónde? Jugosito de NG. En mi pueblo, dice, pero es totalmente inconclusa ese informe. Caca de mono, parece. Ya. Fon de frasco. Che, guacho, nada. Ese paso ojeado no hay que... No hay que comprarlo. 13K. El fondo de frasco. O sea, si te lo regalan bien, bienvenido, ¿no? Pero ese peludazo así... Pero depende qué peludo. Hay peludo y peludo. Porque si vos tenés una flor peluda... ¿Una flor de peluda? No. La jodés, ríetear. No podés tener la pija peluda. No, no se puede. No se puede tener un mandril ahí. No, no, no. No estoy... Nada. Pero bueno, hay gente que le gusta el morroncito. Eso, tío. Ustedes han dejado alguna vez la anchoa ahí, el moicano o algo de eso. Yo nunca, 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 realmente nunca. ¿Por qué pasamos este tema así tan frágil? Julián entró en esa. Yo estaba hablando de que los... Hay que bajar información. Hay que bajar información. Bueno, bueno, bueno. Si sos un chabón y vas a estar... Si vas a estar solo, hace lo que quieras. No, para mí va para los dos lados. Chicas y chicos. Chicas y chicas. Nadie quiere pelos. O creo que no. Con una chica de chocorne así, moicana. Sí, hay gente que elige el morroncito como si fuera que se pintó las uñas. Un mulet. Ah, prolijía. Prolijía. No es prolijía, porque capaz otro no... Viste, tiene otra idea. Yo lo que hago es de prolijía. Y se porta prolijo, pero se deja los pelos. Bueno, pero prolijo se nota. No es lo mismo que tenga ahí unos rulos que salgan así. Esa barba que nunca se arregla. Eso no es prolijo. Si está prolijo, bueno, es el pastito. Pero de repente me entende. Si abrí. Y está el tío Cosa levantándose a las 6 de la mañana. Mirá, mirá esto. Eso está bastante prolijo. Está prolijísima, boludo. Mirá esta barriga bandita. Está prolijísima, boludo. Prolijísima. ¿Qué dicen ustedes? Ya, pues si tenés un afro lugar. Además es en la cara. Pero si le haces rastas en la chota es horrible, boludo. Che, para esto me lo pasé, ¿qué era para él o no? ¿Ves o me pasa? No, se lo pasé a tuta. ¿Por qué me sienten en el medio? Tuta. Se sienten en el medio. Sos una víctima. No bancan en diseño en pubis, corte. Te hacés unos dibujos piolas. O sea, por eso te digo, no, no. Yo respeto. Capaz te hacés el lobo de nadie. Claro, por eso. Un pipazo. No, muy culiado. Sí, estaría bueno, boludo. Le parece ahí todo un lobo. Una pipa. Sí, una pipa, boludo. Te bajás y te tenés la pipita. Bueno, pero subo banda. Claro, puede ser un revista, boludo. Está bueno, peluquero público. Peluquero público, hola. Peluquero público, te dejan. ¿Qué querés? Y yo quiero, no sé. O sea, así que te bajas y te dejan imposibilitado de que se te escape el miembro. ¿Las chicas también pueden ir o no? Todas pueden ir. Claro. Ya tú cierra ahí. Mullet vaginal ahí. Un chabón trabaja con todo respeto y todo muy, muy cuidado. Hola, quiero un crop. Tenés ahí una... La figura. No, el anuncio. Hola, mirá, lo quiero dejar como grama bahiana. Anuncio de mierda. No, venga, el anuncio. Te traen unos sprays si querés. Al anuncio de una barbería ahí. ¿En serio? No puedo creer esto. Qué culero, el anuncio. Bueno, imaginate, boludo. Imaginate que te haga así, no sé, boludo. Que te haga el afro. Es un afro. Y le tirás una sprayta todo felpudito, así. Tenés un caniche ahí. Ahí, y te ponen la peinatita. Ahí va. Te haces el afro, te ponen la peinatita. Ahí te vas, ahí con la peinatita. Cortelo. Flequito, imagina que... Ah, no, eso es muchísimo. Un lobe en el choc. Muy muchísimo, muchísimo. Te imaginate, boludo. Te haces, no sé, te haces un loguito, boludo. Trenza, dos trenzas, así. Rapadito, casi al ras, y una línea en diagonal, así. Color. No quieres colores, así. Vos decís, tipo, como tenía el burbundi ese, que tenía muchos colores, así. Le haces unos ojitos a la verdad. Pero ahí está bien, boludo. Ahí no me jode. Pero estoy hablando de prolijidad. Se nota que vos ahí cuando ves eso ves trabajo. Claro, claro. Van con la trenza vikinga. La trenza vikinga, boludo. No es bueno, boludo. Ahí se terminó el anuncio o sigue el anuncio de ese color? Sigue todavía el anuncio de ese rango? No sé, es re largo el anuncio, amigo. ¿Qué hago eso? ¿Tres minutos de anuncio, boludo? Haceme el corte. Dale, no, yo estoy manejando la empresa. No hago cortes, no. No hago cortes. Confecciono nomás. Te dejás las lianas ahí al costadito. Haceme el corte. En la garompa. La garompa ha sido una banda y no lo he escuchado. No hablen. Ya está, ya está. ¿Qué anuncio dices? Ahí salta el cheto que tiene el prime. Ah, calmate. No, bueno, lo que decíamos es eso. Acá en el anuncio postularon de armar un afro, después de hacer un cortecito. Ah, eso no se escuchó eso, el afro con la peineta ahí y todo, ¿no se escuchó eso? El mule. Claro, el mule, le haces como un pelo largo así que caiga por los dos costados de tu miembro. La rasta. La rasta, así. Sí, o rasta vikinga, así. También te podés hacer el coso Amish. Que te caiga ahí. Los tefilín se llama eso. Los tefilín. Tefilín, tefilín. Sí, sí, pues rapado al cero. Rapado al cero. Sí, boludo. Podés dejar ahí. Ahí es. Logos. Los Palermo, Martín Palermo, boludo. Todo impecable y arriba el fleco. Ahí están. No, no, no. Con equipo de fútbol. Con equipo de fútbol. Con el cortecito de Maradona con el ahí, viste. Claro. Tantas cosas se pueden. Te haces el libro Martínez y en un costadito te haces la banderita argentina. Y después te das ribete, la pipa. Impresora de bello cúbico. Hace una impresora, una maquinita y la ponés ahí así. Y te hace la firma del Diego, si querés. Ahí va. Salís así tú, la firma del Diego. La firma del Diego, rico. ¿Sabés qué, boludo? Golías. Golías, golías. El corte de Anuel. Sí. Te haces la de Carlito Balá, te haces un flequillito. Un flequillito. O el de los Beatles. O el de los Beatles, así. No, no sé, yo la verdad que raro. Raro. Te podés escribir cosas. ¿Vos decís que no va a funcionar? ¿Eh? ¿Vos decís que no va a funcionar? No comprometo en todas las acciones. Es lo suficientemente raro como para que funcione. Sí, lo suficientemente. De entrada tenés que venir con una parva para que funcione. Si no, no va a ningún lado. De todo lo que estamos hablando. Ahí me dicen que está cuadrado. Mi papá me pusieron Teray, se tomó un re esfuerzo. Sí. El gringo. ¿Vangan estaba loco? No. El Spliff, decís vos. Es nombre de por lo menos te paro en el aeropuerto. ¿Cuál? Teray. Teray Amir Chagui. Sí. No, pero cuando te ven a vos, yo creo que me dicen, no, 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 no. Tengo cara de no me parece. Claro, por eso es como que tiene el sentimiento de encontrado. ¿Sabes que la verdad es que le transferí y pensé que era, dije, ¿cómo hizo el culeado? Lo primero que pensé. Una cuenta trucha de la hoja. Dije, ¿cómo hiciste? Claro, dije, ¿cómo hizo? Dice, ¿qué culeado se puede poner? Tipo, no sé, el nombre que se le cantó los huevos así. Yo también, yo cuando lo, ya lo supe cuando lo contó, digamos, yo creía que Tera era un apodo por Tera, por Tera Byte. La mayoría de la gente, de hecho muchos piensan que Teray es el apodo y que me dicen Tera como un sub apodo. Sub, ahí va. Y Teray es el nombre, creo que me dicen. Cabo suelo. Teray, mira, dice ahí. Y estaban re en una mis papás. Son unos divinos. Se reforzaron. Y ahora me dicen gringo, ¿viste? La vuelta a la vida. Ah, sí, nada, ¿verdad? ¿Qué interpretás vos de esa posición? Que me lo estás pasando. Ok. Pero también tu cara fue tipo. Yo quiero ver el bar, yo quiero ver el bar después cuando yo les saqué el bar. Hablan los chicos y los chippas. ¿Qué dicen? No me despedimos a tener gula. Nací 8 minutos. No me despedimos a matar la gula hoy. Oh, qué lindo. Nos hablaron, no, bueno, pero también no lo spoileo. Ah, no, 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 no dije nada. No, no, se canceló. Se canceló, no dije nada. No, matar la gula, hoy no comemos chiquita. Ah, no, pará, le traje una gula, boludo. No me digas. No me digas. Sí, mira. Momento gula. Estoy para tomar también. No sé, la vi, me pintó. Tenía otro envoltorio y dije, bueno, ya fue. A ver, ¿cómo es el paquete? Tucson. No. No voy a decir ni al nombre porque es una banadita doble que da igual, pero no. No me digas. No le hago publicidad. Digamos, porque. El Tera tiene la característica de que le gusta consumir en público cosas que son polémicas para consumir. Y los que fueron el otro día, boludo. No, 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 eso, eso es. Brothers. Qué, boludo, yo como un chupetín como yo quiera, boludo. Mal el hackman, dale él. Cada uno puede comer el chupetín como uno quiere, boludo. Está ahí después de vos te compenetrás mucho cuando me un chupetín, boludo. Sí, boludo, soy una persona que me compenetra. Y mirá el otro que traje. Traje butter toffee de menta con chocolate. Ese no, vos sabés que no empatizo mucho porque. Ah, este tenemos que comprar. Se llenan todos mis arreglos. ¿En serio? Todos los arreglos que traje. Ah, sí, sí. Es un descalabrador de dientes. Se ve que te lo metí en el bol con los dientes, ¿verdad? Que estoy medio rudo ahí. Ahí Martín Caprión dice, miren el Instagram, no sé qué nos habrá mandado. Como masticar poxilina, boludo. El chupetín con ruido. No, no, el ASMR era comiendo chupetín. Me estaba comiendo un chupetín, boludo, y en un momento dicen. No, no sabés lo que era, no es un sonido. El pollo casi se muere. No, y aparte me miró el pollo a mí. No, de hecho lo perturbaba. Yo lo veía y el chabón estaba como intranquilo porque estaban todos ahí en doble. Y él estaba como perturbado. Yo escuchaba, yo escuchaba. Y en un momento nos miro a los ojos y ahí cuando me miró a los ojos hizo eso. ¿Cómo es? Así, mirándome a los ojos. Pero, boludo, bueno, yo no estoy pensando en realmente si soy puto o no soy puto todo el tiempo. No, yo tampoco, boludo, pero me dio gracia y te dije, boludo, que apasionado para comer el chupetín, nada más, boludo. No, sí, sí, le pongo cariño. Y bueno, nada, eso. No fue que, no fue nada, fue hoy que soy lo mejor, boludo. O sea, me dio gracia nomás porque. Pasa que. Me dio como mucho deleite. Después jodíamos que tipo, que para comer el chupetín como macho, tipo, había que agarrar un cuchillo y cortar ya pedacito. Eso me dio más gracia, después de nada, el chupetín así, ahora. Agarrar un cuchillo y me agarrar un cuchillo y me agarrar un cuchillo y me agarrar un cuchillo. Y me agarrar un cuchillo y me agarrar un cuchillo. Y me agarrar un cuchillo y me agarrar un cuchillo y me agarrar un cuchillo. Que hijo de puta, boludo. Me agarrar un cuchillo. Al final se re peteaban. Que boludo. Alguno acá comió brownie. Ah, ¿cómo quedaron los del brownie del Tommy Grover? Estaban buenos, eh. Eso, cuéntenme, boludo. Si o si le pegó una locura impresionante. Y no, lo de agarrar un cuchillo. ¿Cómo tienes que saber eso? Ah, ustedes están. Yo me cagué, boludo. Yo me acuerdo que había un par. Kevin estaba re loquísimo. ¿Vos también? Tú estabas del orto. En un momento nos quedamos viendo en casa videos de plantas como crecían. Boludo, videos de plantas de... Sí, como iban creciendo con el paso de la semana. Zarpado, zarpado. Eucar hermoso eso, boludo. ¿Viste esos videos que están como acelerados? Sí, boludo. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. Timelapse. Timelapse. Plants, timelapse, gold. Nos quedamos viendo esos asitos re loco. Plants, timelapse, gold. Así se llama el antemal. Está bueno para que hagamos eso. Nuestros canales sean todos así. Comía como el rey macho, ¿viste? ¿Los comestitos o el porro? No, el porro. Los comestitos pegan distintos. Son fuertes. Está bueno, pero en ocasiones. No como algo seguido. A mí por lo menos. Me da vergüenza decir que está bueno nuestro porro estando el Tommy Grover ahí. Sí, boludo. Sofía dice que llegó moritas el sábado y se olvidó de sacarlas. Y le dio al Tommy nomás. Epa. ¿A cuál Tommy? ¿Al Tommy leíste? ¿Al Tommy Grover o al Tommy...? Viene ahí, Tommy. Al Tommy Neuquén. Él lo llamaba Tommy, ¿no? ¿El de Neuquén? No me acuerdo. Speed Motion. Uno dice Galletita con un amigo. Nos fuimos caminando a una fábrica abandonada a las 4 de la madrugada arregló casos. Bueno, pero eso es porque en realidad le hubiesen hecho caretas. Solo porque... Solo se le sumó que tenían porro, me parece, ¿no? Amigo, acá te lo veía el Tommy y le estaba tirando un condimento nuevo al porro. La verdad es que sí. Ya van a ver el blog. Van a ver el porro. Es parecido un postre de la mera de Franceschi. Es una guasa, literal. Amigo, mira, encima atrás de tuyo justo apunto. Amigo, cada vez que lo veía el Tommy, le estaba tirando un condimento nuevo al porro. Boludo, el chaval agarró. Acabo de leer, boludo. ¿En serio? ¿En serio, boludo? Oh, no. Nos visita en alemán. Lauti. Otra vez. ¿Qué onda, Lauti todavía? Está buenísimo el Amnesia Hayes este, boludo. ¿Qué? Ah, lo he dicho ya. Una en una. ¿Cuándo llegaste vos? ¿Qué? Bueno, cuestión que agarró. ¿Quiénes son ustedes, boludo? Ah, están en una. Nos subimos a la camioneta, pasamos a buscar a los ganadores. Fuimos a comprar algo para tomar. A los ganadores del sorteo, que fue totalmente lícito. Sí, boludo. Y que el Terán no hizo trampa. Confirmado. Eso quedó. Con la Junta Electoral. Sí. La Junta Electoral dijo que el Terán no hizo trampa. Mostró, aparte, lo mostró. Eso quedó en vivo. Está en vivo, demuestra que es un randomizador. Pero bueno, justo salieron los que hablan. Yo descreí. ¿Son las Alzheimer Hayes? ¿Alzheimer Hayes? Bueno, cuestión que está... Unas ganas de bañar un atrevidito, pone. Hay algunos que tienen poderes. Viene ahí. Claro, ustedes tienen poderes, guacho. Es divertida esa dinámica, esa mecánica del juego. ¿A qué le ocurrió, boludo? A mí. Mirá vos, boludo. Tiene el cuello de mal. Chocan, Tari, lunas. Es que hayan rechacar las manos. Esas cosas me gustan, boludo. ¿Cómo que no hizo trampa si yo no gané? Bueno, Kuki, pero posta, boludo, que no está conectada. O sea, no hay ningún conecto entre los dos algoritmos. Creo que es un chiste. Y segundo, posta que el chabón apretó el mouse. Y si no querés. Que lo volvió a apretar y se iba cambiando, iba cambiando. Y yo después investigué si esa aplicación. Porque yo re confío en él. Viene ahí, pocho. Investigué a ver si esa aplicación se podía cagar y no se podía cagar. Investigan ustedes la nada. No hay página falsa tampoco, nada. ¿Nunca vieron la película El postre de la alegría? No, lo voy a cagar. No, pero me suena. Si, estoy cagando en la alegría. Me suena El postre de la alegría. ¿A quién hay que bañar? Perdón, perdón. Ese la dirigió el Tommy Grover. Ahí va. El postre de la alegría. Que locura. No, pero cada uno tiene su van. ¿Quién bañó a quién? Tiene que decir el código. ¿La vieron en la película? A la primera que mandan dos veces el mismo mensaje, lo baneo. Puso Sophie. Upa. Me siento flan. Mierda. ¿Qué opinas del hashish? Estuve en España viviendo y solo eso conseguía. Justo repití un mensaje, ya lo había mandado. Y amigo, ¿está bueno el hashish? ¿Qué sé yo? ¿No me dieron tiempo para anotarme en qué? ¿En la bañadita? Pará que Kuki quiere que lo banea. Sí, amigo, obvio. La cara del jeep. Está re loco. Se te loca. Dale, dale. Se vea cómo le sacan el... Me gusta porque eso hace que no baneen a otra gente injustamente. Es porque ya le calman la sed. Gracias, Kuki. Le doy una sed a la vago, boludo. Gracias, Kuki. Listo. 12 mensajes fueron borrados por un maverador. Ah, aquí hay gente que está poniendo... No me digas porque... Mira cómo está. Mira cómo está. Ah, el maverador es el... Lawyer. Ha expulsado temporalmente por 600 segundos. Durísimo, boludo. 600 segundos de la ansiedad. ¿Qué es una barbaridad esto? ¿Has armado en un saqueo? Pollo, no te veo con nadie inflamable. No, porque no me... Ahí está, mirá si está ahí descansando. Pronto les mando chipay, dice Franco. Amigo, viene ahí. Vamos a estar chocho de... ¿En serio? ¿Se vieron los chipacitos para matar la gula? Sí. ¿Vamos a reaccionarlo en vivo? Estoy re para matar unas gulas y reaccionar gulas así. Oh, me encantaría. Eso me encanta. ¿Qué más lindo que fumar y reaccionar una gula? Chipacito, café... Estoy, ¿eh? Riquísimo. Ya saben, estoy. El Chips tiró un chistazo cuando se puso en modo coordinadora de primaria y no tuvo la repercusión merecida. ¿En serio? Cortate un clip ahí, así lo vemos y lo reaccionamos ahora. Cortate un clip que lo reaccionamos. Hermoso. Corta que sí, así nos reaccionamos todo. Ah, que no me da... No, no, no. No, sí, sí, sí. Sí, sí. Mirá el carácter. Sí, mirá el carácter. Estoy partidoso, boludo. Estás partidazo, pero bien, boludo. Sí, soy hermoso el filtro de ese, boludo. Yo estoy orgulloso de mis ojos rojos. A mí más o menos, a mí a veces se me explotan de más. Porque parece que estoy moribundo. El Chips está barriado. Soy un cíclope. Hola, chicos, me descargué Twitch solo para verles a ustedes. Bien ahí, boludo. Avísenle a Twitch, no sé cómo, pero digan la Twitch. De alguna manera. Como un modo moledor. Las fotos del colegio del otro día. Bueno, fue una linda foto, Sophie. Uh, ahí está. Tommy Brower tiene... ¿Qué pasa? ¿Quiere bañar gente? ¿Hala, qué es eso? ¿Tiro su palabra? No me digas, no sé. Fijate si está la palabra en la lista. Si está la palabra en la lista, quiere bañar a alguien. ¿Dónde está tu celu? Te lo hicieron. No, estoy buscando... No me lo conté. Estaba probando, dice. Estaba probando, bien. Uh, sí, eso. Ah, sí, lo tengo acá, yo capturé. No, no tenemos... No te voy a usar. No tenemos... ¿Cómo podía ser? Salieron los demodelos. Ya está, boludo. Sí, José. Me gusta eso, eh. Está prendido el juego. Están asustados con mis ojos, boludo. Me ponen... Güey, qué tanto, que se asusten. Nah. Lo dejamos ahí. Bueno, creo que estamos re locos y es un gran momento para proponer una cosa. Para si hicieron una carrera de cordero y no tienen... Ah, está dicho. ¿Qué hice? Está dicho. 100%. Sí, yo soy muy rápido. Sí. Muy, muy, muy rápido. Y yo me... Muy, muy chavado. Yo no prefiero ni correr, prefiero perder. Ya tuvimos ahí una picada con Andrés ahí en la calle. Sí, no. Uh, te contás. Íbamos ahí dos avatars en plena película de acción. Podríamos contar esa historia. Sí, boludo. Podríamos contar esa historia. Yo creo que ya la contamos igual. Uh, otra vez nos visitó el Alzheimer Hayes. Bueno, la contamos una vez más. Si, ¿se extrañés a Asteña Pollo? Sí, cómo no voy a extrañar a Asteña. Pero fue una hermosa etapa, boludo. No vale. ¿Celuloso o Lillo? Le malo también. Siempre preguntan eso. Para mí Lillo. Para mí Lillo. Siempre. Ganó Lillo la encuesta también, creo, ¿no? Sí. Hay muchos. Igual defensores de la celulosa y el celulosa es... La sana. Igual yo quiero decir que a mí me gusta también la celulosa igual. Me gustan los Lillos más. Sí. Prefiero el Lillo. Está buen igual. Es como lo de sushi o el asado. Lillo. O sea, uno no tiene que apegarse a una sola cosa que le guste. Porque de hecho hay que probar y experimentar. Hay momentos para cada cosa. Porque eso genera nuevas... Neuronas y otras cosas. Y aparte la vida se trata de eso. Pero creo que... Pero es por eso. Uno a medida que va experimentando va identificando momentos para cada cosa. Yo por ejemplo soy un tipo que no te come dulce en ningún momento salvo en un momento en particular. ¿Cuándo? ¿Estás re loco? Relocazo, pero tiene que ser media la hora de la madrugada, ¿me entiendes? O sea, no es en cualquier horario. Yo agarro como un postre tipo 3 de la mañana después de 12.000 porros. Haber escabeado yo bajo un postre. Si no, como poco dulce. De hecho esta bananita dolca me costó terminar. No te voy a mentir, pero como era una banana le hice o no. No. Ay, me la cogí toda. Che, ¿ustedes saben que yo tengo un diente que tiene una palmera tatuada? ¿Qué qué? Nunca les conté. ¿Tenés una palmerita en un diente? Sí, mirá. Sí, mirá. Mirá que bueno, culiado. Chetaza, boludo. Parece una chala, ¿viste? ¿Sabes que parece el bozal ese del malo de...? ¿Se puede meter su mano? Sí, boludo. ¿Mostar de eso? ¿Qué? ¿Un grill? No. Pero es un grill, boludo. Me puse, me puse. Es un regril, boludo. Es el regril, boludo. El regril. Nací así. Nací así, re mentiroso. No, mentira. O se te abrió así la muela y te quedó la arregla abajo. ¿Eso es un diente vikingo? ¿Eso es un diente vikingo? ¿Quieren conocer un diente vikingo? Ese diente está valuado en más de 300.000 dólares. ¿Esa cabeza? ¿Cuánto me van por el diente? 300.000 dólares. No, lo rampan. 300.000 dólares, ya. Sacate el diente ahora. Si te sacas, ahora te doy 300.000 dólares. ¿Qué onda, pi? Buena dentadura, mene. ¿Dónde estás, Alfonso? En Estados Unidos. En Estados Unidos está Alfonso. Buena dentadura, mene. Alfonso, ¿dónde está Alfonso? La verdad que sí, porque te tenés que animar a mostrar la dentadura. Están de cerca para mostrar el arreglo de más atrás de atrás. No, tengo ningún problema. Tengo los dientes got desde que soy chino. Me lavo los dientes siempre, me uso el pua de bucal, todo. Soy el rey por hijo. Pero, ese diente me lo rompí por hacer bruxismo. ¿Tenés bruxismo quién? Ahora tengo las plaquitas. Qué cosa impresionante que todos tenemos bruxismo ahora. Todos tienen bruxismo. A todos le dijeron que tienen bruxismo. Para mí es la gran estafa del odontólogo. Todos tenemos bruxismo ahora. O es la enfermedad de la nueva L de las redes sociales, no sé. Decime vos. Decime vos que estás ahí. Che, ¿me girás uno de esos candy? Candy, candy. Uy, culiao, ¿qué fue eso? Tera, mirá la cámara que estoy por acá. Gracias a tú, Río. No. Gracias a tú, Río. Muy bueno. Muy bueno. Te comiste el camshot. Qué animal, boludo. Mirá vos, Tera, boludo, lo que generás en la gente, ¿no? Qué turio. Mirá, mirá de la cámara un toque. Mirá de la cámara un toque. Aparece un primo. Pará. Mirá de la cámara, pasa malo, boludo. Alguien había preguntado algo. Bueno, nada. Cuestión que... Sí, yo uso las plaquitas para dormir. Yo también tengo. Pero todos tienen para mí. Por eso a todos nos venden la misma. Vos vas al odontólogo y te dice... Tener bruxismo. Hay que hacer la placa. Sí. Primero que nada. Bueno, habría que ir a ver... ¿Sabés cómo se podría chequear esto? Ir de repente a buscar unos chaboncitos que sean... Que vivan en el monte, ¿me entendés? En la montaña, con muy poco contacto con la sociedad, que estén tipo ensufladas, corte de... Cero estrés. Age of Empires, tipo de las primeras civilizaciones. Que estén en ese viaje y ver qué onda, si ellos también bruxan o no. O para mí si no es una nueva enfermedad de la nueva era, que capaz es real, pero que antes de mí le daban bola y ahora le dan bola. Yo creo que tiene que ver mucho con la ansiedad. Obvio. Creo. Pero la ansiedad, boludo, no es ahora la ansiedad. Yo duermo con el culo abierto. ¿Y qué usás? ¿Usás algún tipo de dispositivo o se va a que esis? No, yo creo que lo deja ahí aireando. Lo deja aireando. O se duerme con un cosito de popper en la mesa de mí. No, no, para. Secretos. Para, por no. Secretos del Aníbal. ¡Cálmate, pollo! Los secretos del Aníbal con Andrés Riveri. El pollo. Los secretos del Aníbal. ¿Cómo sabe Chad también, eh? Sí. ¿Qué jodas? ¿Cuándo vamos a hacer otras historias locas? No, si salimos de este tema hablando de eso, queda malo. Si salimos de este tema, la verdad que fue una elección de palabras bastante... Poco fortuita para el momento. Poco fortuna. Poco fortuna. Perdón, preguntan de qué cuadros son. Me intriga. ¿Ustedes son de un cuero? Yo no soy de ningún cuero. De Vélez, pero me chico. La verdad que no estoy yendo a la cancha, así que no puedo mentir. Sí, pero simpatizo por talleres primero y por arriba. Ahí va. Yo... No, Vélez, porque yo no soy hincha. Yo no soy hincha, yo no soy hincha. Yo tampoco, tú tampoco. Claro, no. Pero no voy, no estoy ahí. Claro, me entiendes. Sí, menos fútbol, costilísimo. A mí me gusta jugar. No, pero a mí sí me gusta jugar. No sé ni con cuál pateo. Yo juego tres veces por semana al fútbol, boludo. A mí me encanta el fútbol. Aspiraba a jugar al fútbol y era malo, malo. Pero bueno, juego. Ahí va. Y amo el fútbol, pero no me pinta jugarlo, boludo. No sé si me pinta... Yo a mí, mi tío me llevaba al fútbol y el tío Pablo, el papá de Juaco que está ahí en el club, me llevaba a jugar los partidos y todo. Y él era entrenador de fútbol y entrenaba a un equipo los dos de la mañana. Y me llevaba a los entrenamientos y venía y me decía, peraichu. Me decía, por lo menos corre la pelota. Así que parezca que estás interesado en el balón. Estaba así caminando por el coso pensando en Harry Potter, nada que... Con la mano en la bolsilla, con la mano en la bolsilla. En otra, flasheando, pensando y diciendo, uh, el panchito de acá la salía a esta goda. Así que después voy a comer un panchito. Yo no recuerdo. Yo jugaba en Quilmes, me acuerdo. ¿No jugás? Cuando era guachín, sí, boludo. Era el Quilmes, ya suena. No, pero era un Quilmes. Yo jugaba el básquet en Racing, pero... Ya, no, esto era el Quilmes, fútbol. Racing de Villa del Parque era. Y me acuerdo, boludo, que un guachín, la primera vez... Que tenía ahí como la chance de meter el gol. Y metí un patadón, brother. Tuve todo el sábado con una frutilla. Y quizás nunca más nadie. Se van a hacer ortear todos. No vuelvo nunca más a cada mercado de acá. Se van a ortear. Yo tengo un videadito que es exactamente eso. Que lo ortean. Gracias, porque es un... Las aventuras de Aníbal y Ortega. Te lo muestro, te lo muestro. ¿Te lo muestro? No, no me lo mostré. Te agradezco un montón, amigo. ¿García? No, boludo mío, que guacho. Saca el culo por la ventana así. En el auto no lo vieron. Y hay un culo más que lo hace... No sé por qué se le ocurre hacer eso. ¿Entendés? Lo que menos le haría a un chaval que me asoma el culo por la ventana para barcarme. ¿Qué? ¿Vas a ortear? Es ortearlo así con el dedo. Como está pelado. ¿Sabés qué clase humana fue ese? Rafa. Rafa. Rafa le hace eso. Rafa sigue a uno que le muestra el culo. Lo baila y le mete en el culo porque es así. ¿Y después así? No, no, no. Te cagé de risa, pero en mi colegio, me acuerdo en primer año, un colegio que fue solo ese año, hubo un caso en mi curso de... De eso, así, hay un chabón que estaba ahí corte... Perdón, perdón. Kuki, fueron los 600 segundos más largos y depresivos de mi vida. Gracias por el van, vikingo Teray. El mejor man de mi vida. Ni el van del momo se compara a este van. El Kuki es como... Me gusta que me peguen en la cama, tipo, así visto. Sado de streaming. Sado de streaming. Podemos que Sado creara el Sado de streaming. ¿Qué hijo de puta? El Sado de stream. El Sado de stream. Vos entras porque te gusta que te banees. Baneame por dos días. Baneame a cinco. Baneame. Baneame. Despacito. Ah. Ah. Vos sabés, lo conté, ¿no? Eso de que estábamos en el norte y estábamos todo el tiempo... Ah. Ah, sí, sí. Despacito. Así, en todos lados. Señora, pobre señora, famosa por eso. Lo que vamos a volverse viral por algo así, ¿no? ¿Cuántos casos de gente que no pensaba, no quería y no intentaba nada y se volvió viral por alguna frase cérebro o alguna boludez que tiró? Qué expuestos que estamos nosotros, que nos pasa alguna, así por suerte no nos pasa. Sí, nosotros ya estamos tirando el guasque. Nosotros ya jugamos del otro lado del límite. Ya cruzamos la línea, digamos. Claro. Ah, no me dio cuenta cuando estuvo la línea, boludo. Vos estabas teniendo un video ahí. Eso sigue cruzando el límite. Claro, claro. Yo decía el tipo de algo, lo decía el sábado stream. Bueno, que hay gente... Ah, volvemos, volvemos el sábado stream. Pero si no podemos hacer otra cosa, miren. O sea, bañame eso, bañame, bañame tres veces, pegame y bañame. No importa. Claro. Puteame y bañame, así. Puteame y bañame del coso, así la gente sábado. Vamos a hacer un piedra de papel de tijera. ¿Otra vez? Pero que no sea la de Lillo o toda esa. No, 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 es la piedra de papel de tijera. Bueno, Lillo, trimeadora o paraguay, tampoco está mala. Lillo, Lillo es el papel, trimeadora. Seda, pica. Pero no importa el orden, el orden del factor. No, es el otro producto. Claro, o sea, lo que se traslada es la piedra a un paraguayo, la tijera a una trimeadora, que es la tijerita para cortar porrito. Y bueno, si no le gusta... Dale, dale, dale. El piedra de papel de tijera, corta, pero ¿para qué es? O sea, tatatata, tatata, es como... ¿Cuál es el objetivo? No, hagamos un piedra de papel de tijera. Un clásico, sí. Y el que gana, tiene que hacerle una pregunta a los otros para hinchar las pelotas. No sé, tiene que ser un disparador la pregunta. Puede ser cualquier cosa. Ok. ¿Les parece bien? Sí, dale. No queda otra opción. Piedra, papel o tijera. Vamos a ver. Piedra, papel o tijera. Vamos a ver. Tiene que ganar uno de los dos. Uno de los dos. Ok. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. No, terminamos. Uy, brother. No, ganaste a los dos. Bien, ahora vos tenés que hacer una pregunta. Listo, papá. ¿Cómo estoy de ganador últimamente? Sí, está ahí. No sé qué me pasa. Estoy ganado. Estamos ganados. Estamos dobles. Jugando caro, quemando fines. Bueno, dale. ¿Tengo que pensar yo ahora? Sí. Perdí, perdí. Perdí al final. Perdí. Perdí. Ya perdí el vago. No, perdí porque yo creí que había ganado. Yo tengo que pensar. Pero raro, tampoco es tan difícil. Una pregunta cualquiera. Un disparador. Bueno, a ver, lo que preguntaron a ellos ya lo hablamos. Así que no les voy a tirar esa. El primer paso. Hoy no lo hablamos. Sí, lo hablamos. Pero el primer paso ya lo hablamos. Puede ser más fácil, ¿eh? Tipo, de que les gusta la pizza. Nah, nah. Pero estoy tratando de disparar algo divertido, boludo. Yo siento que cuando a mí me dan una tarea, yo la quiero hacer al máximo. Te comprometés. No puedo dejarla a mí, pero me comprometo, boludo. Ah, por eso cuando decís, vamos a fugar un porro. Se compromete a decirlo, vamos a fumar. Hijo de puta. Así en serio, no, boludo. Es un tipo que va a fondo. Vos me llevas a pintar tu casa. Y yo tu casa te la voy a pintar joya, bro. Y hasta que no esté todos los detalles, no me voy a ir, boludo. Claro. ¿Querés que te pinte tu casa? Vos voy a buscar al pintero. Después te voy a colar. Me voy a ir con el enterito. Obviamente te voy a colar. Y aparte, estoy buscando el A1 con ese tío. El chabro era un hijo de puta. Venía con el tarrito ahí, escalerito, lo hago. Hola. ¿Te imaginas? ¿Qué profesión nos imaginan? ¿Por qué? Se me gustó. ¿A qué profesión nos imaginan ustedes a nosotros? A ver, tiene profesiones. Tipo de Jeeps. Jeeps, ¿qué puede ser? O con cuál sería gracioso. No las que ya somos. O cuál sería gracioso por nuestra cara, no por cómo nos vestimos y eso, sino por poner nuestra cara en esa profesión. Perfectamente. Algo así. Perfectamente. A ver. Jeeps mecánico. Jeeps colectiveros. ¡Pero de auto! ¡No! ¡No! Te grico de Firetex que te cambia el modo. Que hiciste el mismo. ¿Qué hijo de baguda? ¿Qué hiciste? Muy bien. Porque tengo las demoradas. Pollo Barman, mirá. Pollo Barman. Sí o sí. Ahí Barman. Sí, sí. Claro que sí, perro. Renicero. Tranza. Tranza. Gracias, Gonzá. Adivinosa. Tatuador. Gracias. Me gustó eso. Me gustó eso. Me gustó eso. Es una ocasión difícil. No lo puedo dibujar en mi lorito. Me giré tiré el podio. Vendé celos en Motorola. En Motorola. Me gustó en Motorola. Qué cuñado. Fue un programador. Obvio era programador. Sí, obvio. Sí tengo cara de programador. Pollo coordinador de viaje. Soledadito de tranza. Pollo mesero. Profesor de historia. O sea, nadie me imagina como profesional, claramente. Yo llego Barman. Barman ahí, profesor de historia. Yo tranza, Barman. Yo ando en un auto. Soy colectivero, mecánico, remisero. Deliverio y mecánico, boludo. Y era ahí, muchachos. Yo profesión, no, y te la debo. Pollo rapi. Te cae el pollo, te reparte ahí. Me gustaría, boludo, hacer. Baila, mojito, casi flaco, todo bien. Repartito. A él le tirai. Estaría divertido, boludo, hacer pedido ya, boludo. Perdido ya hacemos. Y repartimos pizza. Perdido ya. Perdido ya. Lo dejabas ahí. Perdido ya y hacemos, tipo, te caemos con. Perdido ya. No, ¿sabes qué estaría bueno? Que es una aplicación en la que los deliveries pueden decir, tipo, no. Delivery es fácil. Tiene que ser, porque es perdido ya. Perdido ya, ok. Lo ha entendido. Sí, bueno. Tienen razón los pibes en decir eso. Entonces, pues, yo estaba pensando. Es buena idea, yo me lo voy a hacer. Yo estaba pensando en la aplicación, imaginate. Ya, bueno. Ahí está, boludo. Arranquemos. Y ahora es legal acá, boludo. El Colorado le saca fotos a pájaro de revista. ¿Qué es lo que me va a ver? Fíjate, profe de música. ¿Ves? Bueno, ahí, por lo menos, gracias, guacho, gracias. Un kiosco, 24 horas, la concha. Me veo como que ya viste, bueno, claro, claramente no, un profesional. Abogado, nadie, ¿no? Nadie se acordó que yo era abogado. Nadie se acordó que yo era abogado. El teador de piedra. El teador de piedra tiene cara de remisero. Pollo, cara de teador de piedra. Y el teador de piedra se enfocó de una placa. Y el teador tiene cara de bombero. Esa era rabia. Qué culiaba, boludo. Qué malo es esa, boludo. Viene ahí, perra. Viene ahí, perrita. Ay, boludo, qué manera de reír. Me mató, boludo. Sí, estuvo buena. Tremenda idea tuviste, pollo. La profesión. Che, qué bueno, boludo. Qué bien que pegaste faso, boludo. Estoy re fumadísimo. Yo tengo, un ojo me está palpitando, boludo. Te vibra. Me está vibrando. Qué feo que es cuando tenés el nervio. Ay, no, no lo podés tranquilizar. Pollo rescata caniche con sida. Bueno, bueno, pero la está bloqueado. No lo puedo, no lo puedo permitir. Eh, para, decita, déjalo, déjalo. No, es que si lo permitís, acepta el término. Ah, y después toman la decisión. Sí, sí. Y qué, pero nada más. Dejalo, dejalo, no pongas nada y listo. Ah, listo. Pollo rescata caniche con sida, dice. Pollo colonista. El titán bien, brazug. El titán, ¿quién es titán, boludo? Gips bien vago con la pulsera perimetral. No, ey, ese es tu primo. Pero para, aposta, que si lo ponés en una guita, imagínatelo con un traje de presidario de Gips, así tú, ahí, preso, está re, boludo, de una, boludo, pero yankee. Pero tenés que mirar más al tío, los presos miran más. O sea, no es un preso argentino, es un preso yankee. Ahí de Iowa, o de Massachusetts, o no, de Texas, viste que en Texas está re picado lo del tema de ser preso y de cometer algún dedito. No sé bien cómo viene la mano. En Texas va a estar a pena de muerte. Ah. Se sientan en la sillaca y a vibrar, mi amor. A vibrar, mi amor. Se picó, bicho. Horrible. Bueno, no hablemos de política internacional, porque no sé. Después te pican y te tiran. Gips tiene pinta de reggaetonero. Política internacional. Che, ¿a quién le gustan estos caramelos? A mí. No, pregunto, así hay una encuesta también para saber. A todos. ¿No son muy empalagosos? ¿A nadie le sacan los arreglos de la muela o tienen todas las muelas como él? No, bueno, yo me puedo comer dos y ya. Sí, a mí se me empalaga, boludo. Los butter toffee. Los butter toffee de menta. Es el de menta. Dale dulce de leche también. Ah, pero bueno, ¿vos eres del lado de los que les gustan los media hora? Sí. Ah, con eso, ahí está. Ahora ya sé con quién estoy tratando. Ah, bueno. No, los caramelos de media hora, maldito. Eso es. No, no, pero bueno, es un gusto sofisticado, vamos a decirlo así. Bueno. Un gusto sofisticado. Dale. Sin como la mente de anísada. Las DRF de anís. El anís en sí ya. Son polémicas esas. Ya, el anís. Son polémicas esas, pero bueno. Eso no se nos ocurrió. Las pastizitas esas. La forma de decirle a la Noel. Anís. El anís. El anís. Qué sutil. El anís. ¿Cómo andás? Era un anís. ¿Vendés anís? Uy. ¿Qué animal les parece más lindo? Nutio Carpico. Qué sé yo. Mi esposo peleador de Mai Tai me gustó. Gracias, perro. Tiene un hate el water toffee. ¿Sabes que también tiene la menta granizada en las heladerías, boludo? Yo no entiendo por qué, qué les jode a las personas que no comen menta granizada que los otros coman menta granizada. No entiendo. No, no, a mí no me jode. A mí no me jode, sino que digo, no gastaría un gusto de grado en eso. Es pasta de dientes, te dicen. Sí, es raro, es raro. Pasta de dientes y cogelar. ¿Qué va, boludo? ¿Qué tiene? ¿Qué qué? El chocolate, chocolate. Uy, son pepitas, chaval. Claro. Che, ahí un saludo para Tomás de Medellín. Aguante, gracias, guacho. No. Aguante el bareto. El vaquita está jugando muy en el límite, bro. Vaquita, bajá el copete. Claro. ¿Bajá el copete? ¡Bajá el copete! Che, te gusten los caramelos de arnices, llamarte Marta y tener 60 distantes. ¿Está bien? Sí. Banco. La tía Marta. Banco, pero bueno, pero pará. Hay esas opciones, pero sí es como que te suena. Hay gente que come zamballón, por ejemplo. O sea, vos llegás a la casa de tu abuela y de caramelo de anís. No, bueno. Y sí. Porque la abuela sabe que no van a venir todos los nietos que son unos transfugas que van a comérselos todos. Claro, si hubiera su buja, ahí no le queda ni uno a la abuela. ¿Vos decís que por eso? Obvio, boludo. ¿Qué animal la abuela, boludo? Están en otro level. Si la abuela va y después nos subo confitado, vos vas a entrar y vas a se atatatatatatatatatatatatselos a Nini y los toca. Por eso para mí... Lo mismo que los arcos esos que vienen envueltos como si fuesen una piñita, viste? ¿Cuál? Los arcos esos duritos que vienen envueltos en un papelito y que queda como arriba del papelito. Eso no es un caramelito de. ¿Cómo que no, boludo? ¿Qué es eso? No sé, una bola ahí que está envuelta, no sé qué. Yo soy fulltia Susana, dice el nene pvm. La tía Marta. Bueno, ahí está, vos sos como Teray Pero está bien, o sea, estamos hablando de que Hay tipos de personas, nada más le dicen que esté bien o mal Estos caramelos, digo yo Estos están espectaculares, el de cereza no puede mal Bueno, esos a mí me gustan, pero a medias, bro A medias, pero eso puede ser una cuestión de ansiedad No, así es No me gustan los caramelos duros a mí Adentro tienen como un juguito Al final Al final lo tiene el juguito Qué caramelos, boludo, es sugestivo A ver, para esta vez Yo te voy a decir cuál me gusta Pone el Subus clásico El cuadradito A ver, para que ponga acá pantalla Ese es para mí, boludo El rosita ¿Cuál? ¿Subus clásico? Subus, sí, el Subus, pero el masticable, ese ¿Ese? ¿Ese? Bueno, ojo, no Los Subus, Max, ¿no? Sí, pero son más populistas Amigo, este es top tier Pero los otros son los base, así Base, todo, si no te erro Yo, el de naranja, para mí es el que más se cae Se cae a pedazos con el amarillo A vos, si a vos no te gusta el de menta No, el de menta me encanta Pero mi top es rojo, azul y verde Ese es mi top rojo, verde Y el verdecito manzana está bien Tiene lo suyo también El de menta con el rojo está buenísimo Le tenés un cherry Yo el de menta lo dejo, lo dejo el costado El de menta El azulcito también Lo evito el menta Tira, mirá el whatsapp Uh, pará un segundo Pasa que menta es sabor Es medio, es medio huele un poco el menta ¿Viste? Pero está bien, o sea, yo también como De ese Subus viejo clásico de menta cristal No sé qué poronga Todos lo comemos Pero quizá no lo elegimos Es un vuelto Claro O lo agarraste en algún local Sí, eso es cierto El amarillito está Godel El confitado me parece un elixir Un elixir Sí Sí, el confitado también está bárbaro Y lo han tratado de copiar Y le ha salido como el toto Para la mierda Le ha salido como el toto Encontré la provincia del pollo del palo Ahí está, mirá El dragón ball Z Más trále, más trále Mirá, acá en Avaron me pasa Me pasa Soy yo, boludo Me pasa cuando el pollo estuvo en dragon ball Me tiró una rebuena, boludo Un poquito más atrás, un poquito más atrás Y ahí agarra Ahí, ahí, ahí Ahí está, la hija de perra Ahí está Ah, gran, mentira ¿Cómo sabe, boludo? Sofisticado ¿Viste qué estilazo? El peso pluma, es claro Es el peso pluma en realidad Pero bueno Pero vamos a pasar por el peso pluma Me ha gritado un par de veces en la calle El peso pluma A lo que voy acá es, mirá El de naranja era el que se caía Todos lo pensamos igual El amarillo, creo No, para mí el verde se caía, boludo Te soy sincero El verde, el este El otro, el otro El verde, el ese Yo al de mento no le daba Pero porque bueno, yo comía todos los otros El de mento lo dejaba ¿Qué sé yo? Viste, las cosas de la vida El verde, sí, el verde Pero el otro verde sí le hago El manzana El manzana Y el verde fácil ni te digo Ok Che, a Navarro dejá de escribir mayúscula Pedazo de Mayusculero De cosas que no puedo decir acá en el stream Gracias, amigo Se va escribiendo con Mayuco no pasa nada, boludo ¿Se te trabo el teclado o qué pasó? No, tengo bañado De Navarro, mirá que no tengo piedad Por no que sea mi amigo Por no que sea mi amigo Él quiere que lo lea Porque hay mucha gente Por ahí no lo leemos Y eso quiero destacar, boludo Y altas vibras Api con champeta Parece que no, ¿eh? Ah, se pelear Te vas bañado Imagínate si un día nos peleamos nosotros ¿Qué pasa con pisos de champán? Nos agarramos las piñas Nos agarramos las piñas Y hacemos una peleita A ver, te envío Yo organizo el toque Traigo los guantes Hacemos un ring ¿Podemos hacer una pelea acá adentro? Una pelea furiosa acá adentro Desatada No, pará La velada del año ¿Vale todo acá? La velada del año La velada del año La hacemos acá adentro Un minuto ¿Un minuto? ¿Round? ¿Tres rounds? No, no, un round de un minuto No, un round de diez segundos Te peleo, mano Son igual a los tres chiflados Dice, guacho, rescatate Anda por el corte de pelo Yo soy Larry, entonces ¿Qué dice ese Jim? No me durás una cacheta Ay, amigo En la que pestañeaste El vaquita, está agresivo El vaquita juega muy al límite Con los mensajes Ya te tengo ahí fichado El vaquita, está en clave El vaquite El vaquite es Y sale un saque ahí Yo quería comentar otra cosa, boludo A mí no me gusta pelear, la verdad Nada ¿No? No Eso sí sorprendía ¿No te gusta pelear No te gusta pelear No, por ponerte en cuero, boludo Y decir, ahhh Y ir a pelearte con alguien No, bro, no ¿No? Y que tratá de que te agarren tu amigo Y salió Dejame pearle A mí me pinta Tipo ir un martes a la mañana A buscar policías Y ponerle flores en las armas Así les ponen Te gusta poner flor en la escopeta O sea, escúchenle esta frase A él le gusta poner una flor En la escopeta A la policía Pa 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 pra Pa 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 Me gusta Pero igual está bien Me entiendo Le gusta la escopeta policial ¿Está bien? El pone su flor En la escopeta de un policía ¿Le gusta que flores está? Yo abeja Vos flor Picame Que impresionante Nada que ver ¿No? Voy a hacer un switchero de tema Pero que sorprendente ¿Ves lo de Floricienta? Nada que ver ¿Qué pasó con Flor Dicienta? El culiado tiene como 3 o 8 Movistar Arena, sold out Flor Dicienta, pero a ver Volve ahora la chabona Florencia Bartotti, sold out La piba esa tiene pinta de ser un cago de risa Es una maestra, pero me sorprendió ¿Puede ser que tenga que ver con que cierren los derechos? No tengo nada, vale idea No se puede decir que estaban trabados 12 sold out 12 sold out 12 Movistar Arena Qué animal boludo Casi como Mille Mernes Un boludo superó a Mille Mernes por 2 Eran 10 los de Flor Dicienta Flor Dicienta Pollo, ¿qué opinás de que trafico enanos brasileros a África? Me parece el enano que está en auge Lo que sí tendría cuidado Por el tema de lo que están diciendo ahora En la frontera Fijate bien los papeles de los enanos Fijate bien los papeles de los enanos Porque después te sirven allá aparte No, no, y que aparte sean enanos ¿Me entendés? Tipo que tienen las estaturas bien Todo ese tema después Enanos tipo Cuando llegás a aduana y todo Son hincha pelota Es un tema Pero bueno, nada No sé cómo tiras vos Eso ya dependerá de tu astucia Para el negocio ¿Alguien más quiere que le lea la mano? ¿La borra? ¿Querés que te lea la borra del café? Dame tu café Yo estoy leyendo los mensajes del chat ¿Messi ya se fue? Bueno, se seguía ahí leyendo los mensajes Sí, ahí está Es cansado Relajado Como el diario No, no, no Estoy leyendo el clasificado Fijate a la bajadita Puse punto muerto ahí Disfrutado Venía a trancar Venía a trancar Cochando musiquita ¿Cómo pones las flores a Abriloche Con el Reprocan? Uy, a ver Es jodida Con el Reprocan es lo mejor No, no Es la única Esa es una pregunta Que antes se solucionaba De diversas formas Podemos charlar de eso Pero estaríamos planeándonos fuego Sí Claro Por si llega algo para atrás Y que espero que no pase Pero claro Nos vamos a decir Donde nos camutamos Claro Bueno, bueno Tera, tomate el vaso de agua Sí, no Estoy para agua Ah, sí, no Pero lo canjearon Solo estaba tranquilo Lo canjearon Me tomo un vaso de Aquarius Que es lo mismo Aguarius 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 Sería un lujo Para nosotros Obviamente Pero más para él Te soy sincero Ah Hoy Messi ganó El premio de vez Ni fue Caí el baguas Ni fue Es como la séptima vez Que lo ganan Hace todos los años Estuvo en el equipo Creo Pero igual Se ve que Puedo decir que significó Algo que no fue Se quedó Entrenando ahí En Miami Le importaban los premios Llegó Luis Suárez Llegó todo lo de Barcelona Y se juntaron a comer asadito Amigo Para mí ese premio De la FIFA Es el premio Más careta que la vos Basta el premio De la FIFA Es el único que no iría Hace lo que quiera Messi Me encanta Me encanta que Messi Allá ganar Igual Se lo merece Todo Pero no fue Me gustó También eso Todos los premios Se tendría a llamar El deporte de fútbol Se tendría a llamar Messi Después Yo juego al Messi Antes de ir escuchando musiquita Esta última semana ¿Han estado escuchando Algo de musiquita Esta última semana? Siempre Pero no sé Si estoy escuchando Algo de nuevo Estoy mucho Con el Easy Te gustó el último disco Me gustó mucho Te dudo favorito Estuve escuchando Lo bastante Ese también Con el Bobby DJ Cat The Dog Que discón Y Y nada Y después Si estuve escuchando Algunas cosas Pero Se viene musiquita Estoy más en hacerla Que en escucharla Ok Ok Estoy más en hacerla Que en escucharla Tenés un par de paros ahí Tenés un par ahí Para sacar Se están demorando Porque La vida misma Se vienen cositas Ser Luis Miguel No es fácil No, no Y ser Miguel Solo menos Menos Si, Miguel ¿Qué pasa? Me preguntan ¿Discos favoritos de Lizzy? Para mí O No, no ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Ah Bueno Como siempre A mi ídolo Al número de uno Ah Estás en esa Cierto No Te veré Está en esa Perdón Disculpa ¿Quién no está en el idioma? Eh Toro Primo Más que todo Sanber Chico Sanber Chico Todo el tiempo Sanber Chico Y después Estoy escuchando Una banda Que hace electrónica Con bambúes Que se llama No, el que estaba Ese ¿Vos pusiste ayer En la barbería Esa música? Si Makoto San Se llama Y son unos chabones Que tocan todos Instrumentos Que son hechos Con bambú Instrumentos Que raros Makoto San Makoto San San de Sol Es tremenda banda ¿Tipo de Sol? San San como S-A-N Como maestro En el japonés San de San Como Como era el chabón ¿Cómo? El de la película Daniel San Daniel San Daniel Daniel San Seca Makoto San Seca Esta alta data Después estoy escuchando Nuevo tiene que ser O puede ser J. Cole Le estoy metiendo una banda El Gordo Cole La mata La mata La mata Me encanta El Gordo Cole Si Y Narky Papis Como siempre Me encanta Excelente ¿Vos? Y yo Viste que a mi me gusta Escuchar el que va saliendo Mis recomendaciones A los que les gusta el reggaetón Les recomiendo Jodidamente El disco nuevo De Niengo Flow Que el mismo dice Que es su mejor disco Y mira que ha sacado Bastante Bastante material El maldito Está God Si quieren reggaetón Está mortal Tiene ese reggaetón Pesado Con buenas melodías Y unos chanteos Re poderosos El de 21 Saz Todavía no lo escuché Está bueno ese Escuché un par de temas Un par Hice un zapping Está bueno El del blanco El del blanco es cordobés Preguntan ahí ¿No se mata? ¿Qué les parece de dónde? Donos Cuatro Mira Ah, ¿sabes que estoy escuchando una exageración? Siempre me olvido Siempre me olvido Yo siempre me olvido cuando me preguntan esto mismo No, no Lo que estoy escuchando es una exageración Nafta Nafta Lo estoy haciendo de goma Me encanta esa banda Chicos Los que no conocen Escuchen Nafta Está buenísimo Música de verdad Y el que le estoy matando Oh, gente Eicha el amigo Que te mostré A ver el tema nuevo ese Muy bueno Tiene un carnaño 6 de la mañana Pasa que no puedo mostrar No, pero bueno No, no, no Ahora no puedo mostrar No, no, no Es una pasadita Revistita rápida De reviews musicales Sí, sí Charlado Charladita Ah, sí Al dente Al dente Esa Al dente Ah, sí Review al dente Review al dente La sesión de Dios Mico Juega y tal Escuchamos A mí si me gustó Ya hablamos A mí me gustó Me parece un temazo Pero la banda opino En general Que para hacer Sesión No cumple No, no Es un excelente Tema de disco Es un excelente tema Pero no la veo Una muy buena sesión Eso Por ejemplo El tema me parece Excelente Está muy bien Todo Pero me encantaría Ese tema Capaz para el disco Nuevo de Dios Mico Como primer tema O último tema Sería excelente Para una visa Yo por lo menos Me estaba esperando Lo de Colmillo El que tiene con Tiny J Balvin Que entre en ese Perreo nasty La guacha La mata Me esperaba Alta flaquillo Este perrito Es la simple Que esa que tiene Tiene marihuana Tiene facito Que vamos a aprender Ahorita Como le gusta hablar En diminutivo En el norte De Argentina Y en México ¿Viste la ahorita? Ahorita 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 right now Me encanta Me produce como algo tierno ¿Viste? De ver el diminutivo Chausito Te dice Chausito Chausito A ver che Voy a ver el grupo Voy a ver el grupo Mirá como está el grupo ¿Está piquete? ¿Piquete party? No Están ahí Está tranquilo Está tranquilo No me gusta Tener que Siempre tirar Como que vayan ahí Porque La verdad Que no No está bueno Si no todos Pueden entrar ¿Entendés? O sea Mirá a ver Un iPhone Chulón ¿Quién ahí? Lobizón Lobizón Es que me Boludo Me encanta Mirá como está Luego que se conectó El tele Upa Hay Kuki dice Que te mandó Un video también ¿Qué? ¿Viste el chabón Que gracia A nosotros Tiene esto No me digas Boludo ¿En qué momento Pasó todo eso Amigo? Tan rápido ¿Te hiciste? Me parece Sorprendente Realmente Te felicito Y espero algún día Podemos fumar Uno de esos Boludo Tremendo Viene ahí Capaz que hagamos Uno en tele Más adelante ¿No? Si Lo vemos Lo vemos Lo vemos Lo vemos Lo recordaba ¿Viste? 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 Si Arreglamos en la semana Vamos viendo Vamos viendo Vamos viendo Es no Directamente Rotundo Rotundo no Es un rotundo No Vemos 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 es que hay algo Que no se agarró Fija Fija Si Vemos Fija Vemos Vemos Hay algo que hablar Hay algo que no agarró Hay algo que no agarró Si maneja la cuenta de pizza ¿Los tres? Los tres Si todos hacemos los tres Nosotros Somos así Vamos a acabar los tres juntos Por ahí algunos Tenemos Por ahí Nos separamos Cierta función Claro Por ahí Es eso No Capaz Más conteras Cuando chatean Ahí por el Mismo pizza Con champán Otro por ahí Se dedica a subir José lee de todo José lee de todo José lee de todo Yo veo todo José lee de todo Yo veo todo Y estoy en el grupo Y estoy siempre metido en el grupo Viendo que se porten bien Que hacen Que no Mirá Tenemos vlog El jueves hay vlog Que lo va a editar José Claro Si el jueves Tenemos vlog Vamos a ser muy felices No voy a decir nada Lo escuchás Si no ¿A qué hora lo tengo que tener? Opa El día se acaba Lo vamos a mostrar Lo vamos a reaccionar En la stream Ah El día se acaba A las 12 No Bueno La idea era que Lo podamos ver Con todos juntos Los chicos No No Porque es la stream De jueves Ya es la noche Tenés hasta la stream Porque nada A las 12 No sé Si vos todavía Estás streamando No llegás Tenés que tener la tele Yo lo único que te digo Todavía Yo todavía No tengo las tomas Uy Estamos re complicados Chicos Yo pensé Que ya estaba terminando Me haces acordar a alguien Disculpame Que te lo iba Pero todavía Bueno chicos El jueves Si vos estás No tenés agua Si te mando El drive Rama Estamos en el horno Chicos Pero me Altan boludo Si Tengo una John Enceru Claro Te la paso al toque Y tengo que bajarlas A todas Bueno chicos El jueves El jueves Me parece que están cayendo las acciones El jueves No No Mira así gráfico Pero eso Ay Tranquilo Es la roja Su pera en la verde Y pum Nos vamos con el movimiento Tranquilísimo Así como el tema Del C tangana Tranquilísimo 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 Que temazo Temazo Que temazo Todo lo de C tangana Que temazo Todo lo de C tangana Me gusta lo primero De C tangana Soy fanático De ídolo Ese disco Es increíble Creep up your pussy Y todo eso Son Muy buenos temas Para mi C tangana Es un dios En todos sus estadios Si obvio Full respect Pero está Tranquilísimo El tiny deck También está buenísimo Sentangaba ¿Escuchaste? Sentangaba 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 ¿Escuchaste sentangaba? Era buenísimo Si tiene un tono Muy bueno Si boló Canta agudito ¿Qué es esa pirámide Que nos mandaron? Aló ¿Qué es eso? Oh se mandó unos beats ¿Qué es eso? Eso es un beat Así se te ve un beat No tengo ni idea La verdad No sé qué es eso Miren como se ve un beat Chicos Eso es un beat El mejor tiny deck Que se tangana Si Se escucha rock nacional Yo escucho el piti ¿Dólares? ¿Bankan tiny deck Le gusta la banda El tiny deck El acústico? Tagore Tagore No A mi me gusta Pero por ahí yo siento Que es muy del músico Y no sé El público Ya por ahí Por decirte Un artista de trap Que hace Un acústico A veces son un mierdo Capaz el público No espera eso Del artista de trap Porque justamente quiere trap Entonces Exactamente Un caso Una banda punk Que hace acústico Excelente caso Pero hay mucha gente Que sí le gusta Y a mi por ejemplo A mi me gusta No sé John Toll Que es una artista full trap Tiene un tiny deck Que está increíble Y el chabón Está con una banda de punk Con una bata Que se yo Y no sé Genera otro mood Totalmente distinto Al tema que está grabado Y sí Entonces cuando lo escuchás Así como que hay partes Que son re chill Y está re zarpado el mood Y otras partes Que quizás como más trap Que lo tenés De un lado más punk O rock Así viste Y está re bueno El de T-Pain También lo tenés El de T-Pain Es gold Y encima en ese perro Le pizca el chabón Porque no usa No usa el auto-tune Y ahora hizo una session También cantando Canciones viejas Un cover increíble Muy buena Pero lo que iba a decir T-Pain Y el que para mí La rompió Y el que la descoció Toda a trapero Así Que de repente Hizo una session A medio acústica Que fue increíble Strippy Red Uff Ah que picante Uff Encima a mi me encanta Tiene la sesión esa Con los violines El Pity Red Mamita Ahí se inspiró Se Tangana Seguro Che ahí Navaron 8 Pone Escucharon el acústico De Miro J Y lo voy a leer Porque sacó las mayúsculas Para que después No Muy bien Muy bien Navaron igual Para que no diga Que no le hacemos caso Leemos igual Gran amigo No sabemos Tomado Tomado Blue World McNeilert Che si boludo Bueno Que lindo la música ¿Cuánta música boludo? Obsesiona Si boludo Que ganas de hacer música Si Ayer te eras y estuvo Tirando unas barras No me digas Te tiraste unas barras Ayer te eras Ahí estaba Si si ¿En el estudio? En casa Y hoy se tira una barraca Pero así ¿Por tirar barraca O escribiendo? No no escribiendo Ah bien Bueno es lo mismo Si Bueno si Pero por ahí Viste La estás tirando al aire No se materializó nada Claro No 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 Estamos ahí grabando Con el Jose Jose Oh que lindo el estudio De Jose Portatti No no Igual estamos ahí En el Si pero grabamos Te acordás En el estudio En el lado B Armamos nuestro lado B Cuando no podíamos Editar la leche Y grabar Que bueno Eso es lo bueno De hoy De la música Que es algo Muy piola Que antes Va por lo menos Con las bandas Es más difícil No que antes Hoy también Pero para las bandas Es re complejo Es más complicado Si vos tenés un batero Y todo Y grabar un tema Y todo eso En cambio La voz sola Para un cantante Podés tener un estudio Si en el starter pack O lo que venga Te la arreglabas Igual en todas épocas Te la arreglabas Yo a mi Cuando se encontraba más guachín De un home studio Puede salir a algo Internacional De un home studio Directamente No hace falta Han salido miles De cosas así Sin ir más lejos Todo lo de Leante Pone Lo grabó así Home studio Bueno Eso boludo Hay un montón de ejemplos Miren El neo Pone También Grabar con el coque Con la compu del gobierno O sea Como que Nunca Nunca fue impedimiento Hoy es mucho Vos en una banda Tienes que tocar la guitarra Tienes que tocar una guitarra Que esté buena Es un viaje amigo Tienes que ir ensayando El ensayo Tienes que gastar plata En ensayo A full Full Transporte Porque tenés que Gastar en llegar las cosas Tenés que tener un amplificador Un amplificador Que sale carísimo Y después cuando Alguien Cuando va a la fecha Alguien Y sea un técnico Que suene bien Es mucho más gente Lo que tenés que llevar Entonces cuesta mucho más caro Para el promotor No te queda una mierda Está muy culiada La cosa para la banda Mis amigos tienen banda Así como que Siempre en ese lado Digo Fua Que lindo Gracias Gracias Mesa Mierda Cuántos son 1,2,3,4,5,6,6,6,7,8 Es una banda de bits No sé que son 8 bits Gracias perro Son lindos los bits O 7 bits Se está retirando Dicen No, ¿cómo? ¿Puedo decir que nos estaba Haciendo la cuenta nosotros? No, le piso Está bien, no a la mamá No a la mamá ¡Eeeeh! Gracias perro Es el tirón Uh, le salió Tiramos un ¿Qué? ¿Qué son estas cositas que le salieron, boludo? ¿Dónde está retirando? Ah, bueno, ganó el número 1 en bits Ahí está Haciendo la bits Mirá, ve que entero, eh Mirá vos, boludo ¿Está bien? ¿Está bien? Sirve, sirve Gracias Bueno, bueno, bueno Che, dice Esa tera no te tenía así ¿Qué salió ahí? ¿Cómo? ¿Qué pasó con el cara ahí? Opa No sé si me dicen que armando porro O tirando beatbox Ah, el beatbox Ah, el beatbox, García ¿Cómo que no, boludo? No, ¿no vieron la noticia? La gente está ahí realizando ahora ¿Qué noticia? Ah, a ver ¿Que tengo mellizo con Anto? Uaaaa Es ese pelotudo Este siempre dice No, la mujer del capitán La mujer del capitán En la que tiene O en la que tiene un mínimo margen ¿La viste en el gimnasio? ¿La viste que le hagan, eh? No, está buena Pero es la señora del capitán Hay que respetarla Te juro que Si pusieran riesgo Que Messi se sienta mal No lo haría Si No, pero bueno Y eso que no lo escuché Un rapeal atrevido Más educado Mierda Imagínate, era Ya lo empezaron a escuchar En Teray01 Búsquenlo, boludo Algo el tema, boludo Ya sacó Se lo afán Con el primer tema Y es un temulson Para quien no lo escuchó Teray01 Lo busquen en YouTube Ya Se suscriben Gracias, chicos Gracias, Maza Gracias por los beats, boludo No entendemos bien ¿Qué es eso? Pero aparece un chaboncito Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso ¿Quién es ese? ¿Quién es ese, boludo? Tiene banda No sé quién es, boludo Sí, pero por un momento Te voy a ser sincero Lo vi, pero decía Putin ¿No está bueno agrandarlo un poco? ¿O qué pasa? Se va al chat Se va al chat Es plata, vos recibís Oh, gracias Entonces si es plata Entonces es una banda Gracias, gracias Gracias, guacho Lo cambiás por dólares Te agradecemos, boludo Te agradecemos Ahora el telé se va a cambiar Los remeres Y después yo me cambio El pantalón Ah, esa vez Prostituían ¿Viste que hay cosas de eso, boludo? Acá en el coso ¿De qué? O sea, gente que se pone así No sé Yo lo estoy investigando Ahí en Twitch Para mí era nuevo en su momento Y de hecho hace meses Por esto que estoy en Twitch Porque no entraba No era Twitchero Y vi un montón de cosas Que me llamaron la atención Poderosamente ¿Qué cosas? Una de ellas Chicas que se ponen Una pelopincho O chicos O lo que sea Pero más que nada chicas No voy a mentir Y que piden plata A cambio de cambios Y que hay gente que lo paga Nada, vos no sabés Las cosas que hay en Twitch Otra gente que chupa el micrófono Y hace un sonido Que uno dice El tera comiendo un chupetín O sea, ¿estás en el tera Comiendo un chupetín? Joya lo hacen Mirá el pollo Está atento a todo Sí, sí Está atento Está atento a todo el pollo Eh, no El de la pileta Te gustó El otro que vi Es una chica sentada Como en una tabla Y cuando le daban Determinadas No sé Serán los bits o algo La soltaban a la pileta Boludo Durísimo Y lo otro que vi Que me llamaron a la tera Era tres señoras Grandes Sí, tres tías Y cuando le tiraban ahí El tebille Sonaba una alarma Co, co, co Así prohibido Una canción Se levantaban dormidas La mina Bailaban Y se tiraban a dormir De vuelta cuando terminaba Una cosa rarísima hermano Y bueno Cuando Pero bueno No sé qué te digo O sea Creo que está reflejado Lo más íntimo De la oscuridad Del cerebro humano En muchos casos Yo creo que Cada uno tiene un flag ¿Vos tú quieres meter A los tres en el zunga En la pelopincho? Yo es lo que iba a proponer Es que nos pongamos Una zunga a los tres ¿Podemos poner una pelopincho acá atrás? Dignidad Dignidad con plata Ahí es buena Tener un stream En una pelopincho Es una locura Se puede hacer Se puede Acabo de decir Que se puede hacer Así que se puede hacer Y le hacemos De la pelopincho así Y si nos para Nos cambiamos la zunga Ok Vale Dentro de la pileta Y si nos paga mucho Apagamos el stream Y hacemos remolino Si nos paga mucho Apagamos Ayer me crucé Un viejo vestido De León bailando Mirá vos ¿Pero qué vivís? Sí Mirá el grupo de Insta A ver Ahora pasa Ahora pasa Lo estoy testeando bien No amigo No hace falta que pague No quiero que le pegue mal A los chicos Entonces lo pruebo bien Para que Bien Martín Se está metiendo Un bajonazo Goyetita con tu hice leche Y bien no hay en el celu Porque está de mochi Saquen la cara Uh Acá están los pibes Mirá Escuchando No Ah No En TikTok Mirá yo Uso muy poco TikTok La corzuela Para boludear Generalmente uso Con objetivos Pero no lo uso Para boludear Yo si yo veo mucho Cosas Y veo cada video viral Me encanta La otra vez Entré a ver el TikTok nuestro Para responder los mensajes Y cuando voy para atrás Me manda la pantalla Inicio Y había una minita Emitiendo en vivo Que decía Que era NPC ¿Si? Que era Más 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 Pero viste De vuelta Eso es Eso es Eso es lo que me confunde Ahí está Eso es lo que me confunde ¿Qué dice la gente? Puede ser Puede ser ¿Es confuso o no es confuso? No es que yo Yo veo que hace así Y yo digo Esa posición es de dar Esa posición es de recibir ¿En verdad es? Bueno Si Yo tengo I-Core Saumer Claro No, no, no Pero bueno Vos podés aprender Podemos aprender De tu cosa Pero tenemos Y no usar tu Ah Tu Tenemos paciencia Si yo por ahí Te quiero sacar el falso Es una comunicación No verbal Que está fallando Entre nosotros Pero no significa Que no Lo podemos trabajar Creo Lo podemos trabajar Lo podemos trabajar Si 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 viene todo bien No Re respeto Que se llenen de plata Está perfecto Están cambiando Dignidad por dinero Como dijo El amigo Yo no sé Si se llenen de plata O si se llenen de plata O sea Hay gente realmente Que para mí Es raro Para mí Para mí también La gente flashe una banda Porque de repente Ya ha venido gente Que dice Eh Pizan con champá Como les está yendo Van a cambiar el auto No sé qué Si querés cambiar el auto Pero ni ¿Qué? ¿Qué hay el lento? Si Lo voy a tener que vender El auto ¿Qué hay el lento? Si A donoren Lo voy a tener que vender Pizan Estamos donoren Donatelen Donatelen Yo podría Podría hacer eso Si Tiktok y hacer NPC Sería divertido Agregamos un tercer stream Que es un NPC Tera Tienes que estar re solo Puedo decir que claro Obvio Pero de última Si estás re solo Te ponés de piso con champán La pasa joya Una mina Garó 70 dólares En 10 minutos Porque uno enfermo Le dio plata Para que se agregue de pierna ¿En serio? Bueno Pero me entendés No son Pero eso te hace un montón De años Pero no es que se hizo millonaria Porque hay un chabón Que pagó 70 dólares Para un telemoto de la concha No En OnlyFans No De hecho 70 dólares Está medio cortina Capaz Claro Se quedó Puedo corto Pero bueno No sé cómo están las cosas El costo beneficio En el costo A vos Tera Ya te pidieron Que lo mires ¿Cuánto le pagarían Altera? Porque mira la cámara Mientras ustedes Mierda ¿Quién fue el que pidió? En bata Si me pagás Me relajo No me salpo Perdón Me salpé 10 pesos Dice que atrás tuyo Ponen para que mirés la cámara ¿10 pesos? Nah Por 10 mangos Te peteo en vivo Yo tengo un amigo Que Por 10 pesos Le chupó El axil A otro amigo Todo transpirada Para dar una prenda ¿Por 10 pesos? Por 10 pesos Y la verdad que no Que fue lo que se le dio Como para el premio Consuelo ¿10 pesos? No lo voy a nombrar Lo mataron Y chupó una axila transpirada Porque ahora estamos jugando al fútbol Todo con la pelota Ay culiado Juegos raros ¿Qué preferís? Uy No sé por qué Entramos en esta ¿Una axila O una pata Subada? No Bueno Ya estamos en esa Me hace muy mal A mí ese tipo de días Creo que Me tiro Me tiro al precipicio Me tiro al precipicio Dale Pata o sobaco Salto al precipicio Muero Me autodestruyo No a mí me da Me da Muchísimo Pero si tengo que elegir Uno de los dos Creo que voy No 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 es forma Cualquiera de los dos O sea Es una forma Te hay que elegir Una forma de morir Creo que la pata La pata Por una cuestión De pelos Si el sobaco Y el olor Si te pegan Que seas estricto A no ser que te saquen Una pata húmeda ¿Me entendés? Después de jugar al fútbol Y por eso Que si yo siento Que se he transpirado Si claro Pata transpirada O sobaco transpirado No 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 Es una aspa Lo que están diciendo Por favor Córtenla Porque voy a quebrar Ola Ah va a vomitar Ya está pálido Verás En vivo Re bajado Che La de siempre ¿A quién podemos reidear? Natalia Natalia ¿Alguno tiene ahí Para que le pedimos Una reñadita? A mi primo Ah Tenía un primo Ahora ¿Quién es el primo del pollo? Si tengo un primo Pero Está en otro grupo Le chupo la verga Y fue A la bosta Mierda Que hijo de puta Este El cufa Ahí está Saludos Para el cufa Pollo no juega Pasarela No juega Pasarela Pero ustedes Ven necesidad En los chicos De fumar Porque cuando yo Tengo necesidad De fumar También No siento Hambre de gloria No siento Hambre de gloria Que hijo de puta Gloria Gloria Temazo ese Que temazo Que loco ¿no? A las viejas que duermen Raíben Dice Jan Cristobal A las tías Coscu no está ¿A quién quieren que Alguien tiene Alguien para reivar Guacho ¿A quién quiere que reivemos? Guacho Alguien piola No, no No a cualquiera Si, pero al luchando este Si, a las viejas que duermen Raíben Y van a rebailar A veces funciona Al revés Podríamos raidear Una vieja ¿no? Una vieja que duerme Que le suene a otro gallo A la mole mole ¿La vamos a despertar? A la mole ¿Está a la mole? No, no está Si, no ¿Y este está o no? Aplausos para pollo Que lo puedo girar No Chicos Después de tanta crítica A ver ¿Qué fue eso? Nos sacaron una foto de la ventana Aaaaa Escucho un video Yo sentía No, no seas boludo Que está mi auto Está todo estacionado ¿Verdad? Se escuchó un video Que se rompeo ¿En serio? Y si boludo La posta que si Pero es el Que está acá Al frente o no Y yo escuché ahí Bueno Básicamente No vamos a radiar a nadie Porque estamos re locos Y no tenemos ganas de radiar Vamos a poner musiquita No, no, si Tira a alguien Tira a alguien Yo sé lo que estás comiendo Eso te hace mal Relájate, relajate Yo te ayudo A ver, a ver, a ver No lo vivas solo esto Boludo, es feo Es feo Yo sé lo que estás sintiendo A ver Pepi Dios Ahí están tirando uno A ver chicos Tiren a alguien piola Eso Tiren a alguien piola Que realmente Sí, bueno ¿A quién ven ustedes Después de nosotros? Que esté piola Y que no sea No tan piola como nosotros Porque no hay No, no hay Está tranca A ver, atrás tuyo tiró uno A ver No, no Qué rica pija Qué pelotu Lo hubiera dejado que caiga Mire, sigue Como Bob Como Bob en la taberna Pepi Dios La MDS ¿Qué es la MDS? La MDS, a ver Uy, toqué pa' qué cosa Estoy manco Pa' escribir Así ha sido con el coso Y me untaban La manteca en el coso Al ritmo No nos conocemos Estos chavones A ver, fíjate Y lo atrevido A las calles Bueno, vamos Fíjate Fíjate qué están haciendo A ver Vamos con esto Vamos con esto Mandar a los pibes Cheto Andan re atrevido Tiene 2k igual Eh, mandale Y yo creo que nos vea el guacho Porque está en la calle Ese es el tema Por ahí No sé si va a ver el chavo Ah, puede ser Me gusta, me gusta aquel Pero está piola Y la banda lo eligió La banda lo eligió Ya está, corto La MDS no necesita Ray Tiene razón Hay que sea Que haga bien, boludo Sí Tienen razón, muchachos Bien ahí, guacho Bien ahí Bien ahí Bien ahí No, elegí con ustedes Sí, boludo Esa, a ver, dale ¿Qué es entonces? Chati Vamos acá Chau, Zafi Tuqui Listo A ver Alguien tiene ahí Aluken ¿Quién es Luken? ¿Quién es Luken? A ver Luken 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 Ah, Luken Guaraguacu Tira el de Oh, Luken Ah, Luken Ah, Luken Ah, Luken Y Pepe Dios Tira ahí, Karen Pepe Dios Gan, tiraba Pepe Dios Voy a decir más, chicos Que no estés viciando También Que estén atrás O cuando están viciando Por ahí está Pepe Dios A ver este 14 Bueno ¿Sabés que? ¿Tomás masa? No, pará Está Luken igual No, vamos a Luken, boludo Me cae re bien Luken ¿Sí lo conoces? Sí Bueno, vale Entonces vamos con Luken Vamos con Luken Ah, Luken Ah, Luken Oh, Luken Ah, Luken Ah, Luken Ah, tak, tak, Luken Ah, Luken Ah, Luken Bueno, decimos una cosa antes De irnos ¿Hacemos el último anuncio? ¿Hacemos el último? Sí Recorremos todas las cosas también Para los que recién llegaron Pero ponernos en pantalla grande A ver, por permiso Ah, no estamos en pantalla grande Sí, sí, sí No queda tranquilo Estamos acá Listo Mirá el chat antes de irte A ver Lo que quiero decir es lo siguiente Eso que hicimos el otro día del sábado Se va a repetir Se va a repetir Es un lugar Ya pueden imaginar Está totalmente confirmado En breve En breve Así que en breve lo vamos a tirar Pero solo lo vamos a tirar por acá Exactamente Si se enteran es porque lo dijimos por acá No va a salir ningún otro lado ¿Cuándo prenden? El jueves El jueves 20.30 los esperamos Jueves a la noche Ocho y media Estamos acá de nuevo Se pica el jueves De humanos Como siempre ¿Va el búfalo el jueves o no? Esperá que Antes que saludemos Así no nos jodan Ah, bueno, bueno Tener razón ¿Hay búfalo el jueves o no? ¿Va a jugar o van a estar ahí? Puede ser callado No, el jueves hay búfalo ¿Cómo no van a jugar? Guacho Buenas, poxipones estamos yendo Amigo, amiga Ay, poxipones Ya nos vamos Te mandamos el raga Ahí es un pana Te queremos Nos vemos jueves Nos vemos jueves A la hora de siempre 20.30 Gracias por todo, guacho Jefas Adiós Adiós Señor director No puse Que boludo Hola